Yo, el cazador de dragones del espacio-tiempo, y Irene se casan 046 aunque ambos se llaman dragones del espacio-tiempo. Sin embargo, la brecha entre ambos sigue siendo muy grande. Al menos Erza, que se convirtió en dragón, no encontró el potencial de un rey dragón. También puede ser porque es demasiado joven. Después de todo, se necesitan al menos 100 años para que un dragón se convierta en adulto. Entonces Erza tiene el poder de un dragón y un cazador de dragones. El rugido del dragón del trueno. El rugido del dragón del espacio-tiempo. Los dos cazadores de dragones comenzaron a luchar ferozmente. Desde que sabían que Erza era una cazadora de dragones. Entonces, naturalmente, tuvieron que usar toda su fuerza en la pelea. Laxus usó la magia del cazador de dragones sin piedad. Y Erza ya no estaba pasivamente defensiva. Basado en la magia del cazador de dragones. Luchando contra Laxus, ambos eran mágicos y físicos. Del suelo al aire. Las dos figuras lucharon y todas las casas y edificios fueron destruidos por donde pasaban. Hasta ahora. Las calles y casas cercanas al gremio Fairy Tail en Pueblo Magnolia han sido destruidas. Hay innumerables baches en el suelo. A juzgar por la situación de las dos personas, la batalla aún se está extendiendo a los alrededores. Los ataques de Erza son cada vez más fuertes. Cada vez que golpea a laxus, crea un gran agujero. Afortunadamente, el señor Wuming usó el mundo espejo, de lo contrario, el gremio Fairy Tail se declararía en quiebra después de esta pelea. Ver a las dos personas peleando de ida y vuelta. Makarov suspiró raramente y su corazón se encogió cuando vio las ruinas. El alcance del impacto es demasiado amplio. Cientos de casas han sido destruidas. Si esto ocurriera en la realidad, el consejo mágico probablemente enviaría tropas. Después de todo, es un dragón slayer, es inevitable que tenga un fuerte poder destructivo. Wuming sonrió y respondió. El ambiente a esta hora todavía es muy relajado. Tal vez porque saben que es probable que la batalla se pierda, la mentalidad de los magos del gremio Fairy Tail se ha vuelto indiferente. Al fin y al cabo, esto es una competición. Aquellos que los derroten parecen ser muy buenos amigos en el futuro. Tal como todos adivinaron. La batalla está llegando a su fin. En el campo de batalla. Laxus subió entre los escombros destrozados de la casa. Su ropa estaba rasgada. Los auriculares que llevaba en la cabeza también estaban rotos y tenía más o menos heridas en el cuerpo. Estaba casi en su límite. La alabarda celestial del dragón del trueno. No puedes perderlo en absoluto. Laxus rugió, su rostro decidido lleno de terquera. En su corazón, Fairy Tail Guild es el gremio más fuerte. No debe perder ante los demás, y este ataque está lleno de su apoyo al gremio. Cubriendo todo el poder mágico. La victoria o el fracaso depende de este último ataque. El tiempo y el espacio están congelados. Eza movilizó el poder del espacio. Instantáneamente. El espacio circundante pareció convertirse en un líquido viscoso, provocando el ataque del cuerpo del Axus e incluso de él. Estar casi quieto. La espada de aire del dragón del tiempo y el espacio, una espada de dos metros de largo se manifestó sobre la cabeza de Erza. Mientras agitaba la mano. La espada atravesó el espacio y penetró directamente el cuerpo del Axus. Auge. Una pequeña nube en forma de hongo se elevó sobre el Axus. De repente se oyó una enorme explosión en el campo de batalla. En ese momento parecía como si el suelo tosiera violentamente. La nube en forma de hongo se disitó. El cuerpo del Axus estaba cubierto de sangre y yacía tranquilamente en el pozo sin moverse. La espada no tenía sustancia, e incluso si perforara su cuerpo, realmente no le haría daño. Pero la explosión que siguió lo cubrió. Su cuerpo no fue volado en pedazos. Fue por el fuerte físico del dragón Slayer, de lo contrario el Axus no solo moriría, pero ni siquiera su cuerpo podría ser reconstruido. Está gravemente herido e inconsciente. Con la capacidad de recuperación del Axus, debería despertar pronto. Entonces, ¿quieres pelear después? Esta vez puedo dejar que Ultear entrene contigo. Wilming extendió su mano. Movió a Erza y al inconsciente el Axus en la distancia. Revisó las heridas del Axus. Miró a los miembros del gremio Fire y Tile y volvió a preguntar con una sonrisa. Todos suspiraron. Aunque el oponente del Sparling cambió, todavía no tenían confianza en ganar. Solo se puede decir que es digno de ser miembro de Angel Wings. Nosotros, Fire y Tile, admitimos la derrota. Al ver que nadie aceptaba el desafío, Makarov también admitió generosamente la derrota. En cualquier caso, este desafío ha terminado. De todas formas, era un partido amistoso. Los forasteros no podían saberlo. Entonces regresa. Wilming no insistió. Entre la generación más joven del gremio Fire y Tile, solo Mirahane, Natsu, Laxus, Mistorgan y Geerdas son particularmente destacados. Mirahane no es buena peleando. Los dos últimos no están del lado del gremio y Laxus ha sido derrotado. Natsu lo es aún más. Esta prueba es suficiente. Después de salir. Ordena a Agnología que emita una orden para que el gremio oscuro comience a invadir el gremio regular. Abandona el mundo espejo. El gremio intacto y las calles limpias hicieron que los magos exclamaran ante las habilidades mágicas. Fue totalmente inesperado que justo ahora fuera el mundo espejo. Celebremos, muchachos, bebamos una copa por esta derrota. Makarov levantó su copa y aplaudió. ¡Guau! ¡Oh! Los miembros del gremio no se desanimaron y bebieron felices. Ultear y Erza también se vieron obligadas a unirse. Kanna, conocido como el dios del vino, tomó la iniciativa de encontrar a las dos mujeres y quiso usar la bebida para decidir el ganador. Natsu también vino. Erza, ¿verdad? ¿El dragón que te enseñó la magia del cazador de dragones aún está vivo? ¿Ha visto a mi padre Ignael? Preguntó Natsu. Erza estaba un poco aturdida. Fue mi padre quien me enseñó la magia del cazador de dragones. En cuanto así ha visto a Ignael, deberías preguntarlo tú mismo. Al escuchar esto. Natsu obviamente estaba muy sorprendido. ¿No esperaba que hubiera alguien que pudiera enseñar magia de cazador de dragones? Entonces, Erza no parece ser como él, un dragón slayer normal. Api recordó. Escuché al presidente comunicarse con él antes. Ese Wu Ming parece haber vivido cientos de años y realmente debería haber visto a Ignael. Sí. Natsu estaba emocionado. Debe haber visto a Ignael hace cientos de años, tal vez sepa dónde está ahora. Pensando en esto, se apresuró a venir. Tío Wu Ming, puff. Al escuchar las palabras de Natsu, Wu Ming no pudo evitar escupir su vino. Tío algo así es realmente, piénsalo y olvídalo. Si realmente quieres hablar en serio, debería ser el hermano mayor, después de todo, todos son de hace 400 años. Tu nombre es Natsu, ¿verdad? Hoy peleaste muy bien, sigue así, elogió Wu Ming. Natsu sonrió. Tío Wu Ming, escuché que has vivido durante cientos de años, ¿así que has visto a Ignael? Me dejó en X777 y desapareció. Lo he estado buscando todos estos años porque realmente quiero verlo, preguntó Natsu. ¿Encender? Wu Ming arqueó las cejas y miró su cuerpo. Lo he visto, pero ya sabes, criaturas como los dragones se van cuando están a punto de morir y buscan un lugar donde no haya nadie cerca para esperar la muerte en silencio. Ignael puede estar muerto. De lo contrario, ¿cómo no podría encontrarlo? Estrictamente hablando, no mintió. Ignael y otros dragones fueron asesinados hace 400 años. Los que viven en Natsu y otros ahora son solo almas que usan la técnica del alma del dragón. Imposible. Natsu se emocionó cuando escuchó el comienzo. Pero las siguientes palabras. Natsu no pudo aceptarlo y enojado negó tal posibilidad. Ignael debe estar vivo todavía. Debe estar esperando a que lo encuentre en algún lugar. Natsu discutió. No podía aceptar el hecho de que Ignael estaba muerto. Acepta la realidad. Wu Ming se encogió de hombros con indiferencia. En el futuro. Si Ignael apareciera del cuerpo de Natsu e insistiera en matar a Agnología. Realmente podría matar a Ignael. No sé si Ignael puede sentir la situación afuera. Después de todo, Agnología se ha convertido en una buena persona. Y la hospitalidad del gremio Fairy Tail fue particularmente rica. Natsu, que no podía aceptar la noticia de la muerte de Ignael, se fue enojado. Pero no mucha gente se dio cuenta. Con la hospitalidad del gremio, Wu Ming se quedó en Magnolia unos días más. Laxus, que estaba gravemente herido e inconsciente, se despertó más tarde. Pero no conoció a Wu Ming y sus amigos. Sin embargo, Makarov y Laxus se quedaron solos por un rato. Aunque Laxus todavía se negaba a admitir la derrota. Pero ya no se mantuvo solo. Esto preocupó mucho a Wu Ming. La hostilidad en Laxus parecía haber desaparecido. Pero... Creo, Makarov aprovechó esta lucha. Él iluminó completamente a Laxus. Aunque se convirtió en una herramienta, a Wu Ming no le desagradaban este tipo de cosas. Simplemente arruinó accidentalmente la trama de la guerra civil de Fairy Tail. Esto dio como resultado que tuviera menos cosas en las que participar, pero encontraría otras cosas para compensar este complot. Después de dos días de descanso. Wu Ming se despidió de Erza y Ultear y puso un pie en el juicio nuevamente. El siguiente viaje fue muy tranquilo. Llegaron al lugar pronto. Erza y Ultear comenzaron la prueba, mientras Wu Ming comenzó a hacer los arreglos. Utilizó su habilidad para abrir un espacio diferente. Luego usó el atributo espacial para contactar a Ceref y Agnología. Deja que los pensamientos de ambos pasen a través de la insignia del ala de Ángel. Aparecer en este espacio diferente. ¿Cuánto tiempo sin verte, maestra? Ceref respondió muy rápidamente. Desempeñó sinceramente el papel de estudiante y respondió al llamado de Wu Ming. Hace mucho tiempo que no te veo. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Agnología aún no ha llegado. Wu Ming no tenía prisa y conversó con Ceref. Ceref dijo. No me importa el funcionamiento de la iglesia de los ángeles en este momento. Me quedo principalmente en la casa para hacer experimentos y estudiar a quién colocar en el gremio oscuro. Wu Ming puso los ojos en blanco. Tu y Agnología se están divirtiendo mucho. Si no fuesen hombres, realmente pensaría que tenéis algo que ver el uno con el otro. Ceref sonrió amargamente. Maestro, no me malinterprete. No confío en Agnología. Me estoy preparando para un día lluvioso. Oh. Wu Ming era demasiado perezoso para pensar en ese asunto. Wu Ming no estaba seguro de si Agnología podría traicionarlo. Sin embargo, su fuerza absoluta lo hacía intrépido. Sería mejor que no traicionara. Si realmente quisiera traicionarlo, entonces podría ser un verdadero socio de la justicia. Hizo un llamado a la gente para que acabara con Agnología. Un, sigo pensando que no eres confiable. Mira cuantos humanos comunes y corrientes han matado los demonios que investigaste. Se escuchó un resoplido frío. Agnología también llegó a este espacio. Se enfrentó a Ceref tan pronto como llegó. Ceref dijo. Como la pluma del fin, pareces estar fuera de lugar en la defensa de los humanos, y no están todos esos tipos de tártaros bajo tu mando, en términos de velocidad de expansión. La Agnología es particularmente rápida y a menudo suprime utilizando la fuerza como base. Esos tipos del gremio oscuro tienen dos caras, y decidí encontrar una oportunidad para destruirlos. Hablando de esto. Es evidente que Agnología está descontenta. Él conquistó el mundo oscuro, pero esos tipos del gremio obedecieron sus órdenes en la superficie. De hecho, saquearon cuando debían hacerlo. Él todavía mata gente cuando debería, ignorando por completo la majestad del rey del mundo oscuro. Por cierto, conocí a alguien antes, y dijo que el señor demonio es Doguramat, ¿cuál es la situación? En ese momento Wu Min interrumpió. Casi dejó ir a las dos personas, y no había necesidad de vigilar cada uno de sus movimientos. Sentía un poco de curiosidad por los bandidos que ocuparon la ciudad antes. Tengo cinco personas bajo mi mando, a saber, el dragón de tierra, el dragón de malera, el dragón de agua, el dragón mágico y el dragón de llama, y todos ellos son señores demonios. El dragón de tierra es el principal responsable del gremio oscuro, por lo que muchos magos conocen su existencia. Agnología explicada. Veo. Wu Min sabía lo que quería decir, que era simplemente poner a dragón de tierra como la mente maestra detrás de escena. Eso no está bien, el dragón de la luna está conmigo, ¿por qué no dijiste dragón dorado? Preguntó Wu Min apresuradamente. Justo ahora los cinco dragones dijeron cuatro. También hay dos dragones dorados, Bielnis y el dragón lunar Selene. Este último la está siguiendo. ¿Pero qué pasa con Gold Dragon? Es imposible que no haya atrapado a ese tipo todavía, ¿verdad? Hablando de esto. Agnología se burló. Si ese tipo no se rinde, tomaré al dragón de llamas y a otros para destruir el gremio de alquimia y matar al dragón dorado por completo. Impresionante. Wu Min levantó el pulgar. Es digno de ser la pluma negra del fin, y digno de ser el dragón más fuerte del festival del rey dragón. Mátalos y él lo dice. Hablemos de negocios. Ya que Agnología dijo que los gremios oscuros son todos traidores, entonces dispónganse a matarlos. Que el mundo oscuro difunda la noticia de que Eisenwald va a convocar al demonio Lalavai que destruirá el mundo. Deja que los gremios regulares desafíen a Eisenwald y organiza un tipo poderoso para repelerlos después de que Eisenwald sea destruido. Y dile a la gente de los gremios regulares que Lalavai está en la isla Galuna, y déjalos invadir la isla Galuna. Organiza la gente de los seis demonios oscuros en la isla y deja que el dragón de tierra Adogramag aparezca y destruya los gremios regulares y la isla. Wu Min comenzó a organizar el plan. Como las tramas no encajan, él mismo lo arreglará. Todas las tramas terminan con el fracaso de los gremios regulares. De este modo, la fuerza de los magos en estos gremios debería aumentar rápidamente. ¿Vamos a aniquilarlos a todos? Ceresf no pudo evitar preguntar cuando escuchó el plan. Después de todo, él es el papa de la iglesia de los ángeles. También es el gran anciano honorario del consejo mágico. Sería un poco cruel aniquilar todos los gremios regulares. Por supuesto que no, quiero que el gremio Fairy Tail pida ayuda a Ángel Wings. En estos planes, las alas de Ángel repelerán a todos los señores demonios como una identidad justa y sagrada, dijo Wu Min. En el plan, aparecerá como miembro de Ángel Wings. Aparece en todos los campos de batalla. Se convertirá en una organización sagrada que salvará al mundo hasta que llegue la batalla final. Mal sabor, agnología sirvió de repente. Si tuviera la fuerza de Wu Min y gobernara el mundo oscuro y los gremios regulares. Él habría gobernado el mundo hace mucho tiempo. Agnología, a esto se le llama divertirse. Tenemos una larga vida útil. Con el paso de los años, sería muy aburrido si no encontráramos algo interesante que hacer. Ceresf apoyó mucho a este plan. Incluso tenía nuevas ideas en mente. Maestro, el país que establecí en el continente occidental también puede incluirse en el plan dijo Ceresf. Wu Min asintió. No te preocupes, nos divertiremos con los gremios regulares en el futuro. Divertirse es muy interesante. Después de que Wu Min perfeccionó el plan una y otra vez, inmediatamente le pidió a Ceresf y Agnología que actuaran de acuerdo con el plan. Una nueva tormenta está a punto de aparecer. Las pruebas de Erza y Ultear no fueron difíciles. Después de que terminaron los juicios. Regresó a la casa de Ishgar y vivió una vida como un plebeyo. Año X 784. Gremio de Fairy Tail. Makarov recibió hoy a un representante del Consejo Mágico, el gran mago Geyal de Seida. El asunto de Eisenwald buscando al Arabay debería ser manejado por nuestro Consejo Mágico, pero el culto demonio ha estado inusualmente activo recientemente. La mayoría de los miembros principales están allí, así que espero que Fairy Tail pueda asumir esta tarea, resolver Eisenwald lo antes posible y descubrir dónde está Arabay. Geyal, un nuevo miembro del Camino Mágico de los Diez Santos. Una vez fue encarcelado por el culto malvado, y luego fue rescatado por la limpieza de la Iglesia de los Ángeles. Después de eso, se unió a la Iglesia de los Ángeles. Más tarde, se convirtió en el hijo de la Iglesia del Ángel, un mago que creía en los Illuminati para iluminar todo. Aunque ahora se ha convertido en uno de los Diez Santos. Él sigue siendo un fanático que cree en la Iglesia de los Ángeles. Bueno, dado que es una solicitud del Consejo Mágico, nuestro gremio Fairy Tail naturalmente cumplirá. Makarov sostuvo la copa de vino. Después de tomar un sorbo, estuvo de acuerdo y miró a Geyal con admiración. Entre las Diez Sectas Mágicas Sagradas, él admiraba mucho a Geyal. De la misma manera, cuando el gremio quería ser castigado por causar problemas, él ayudaba a hablar bien de él. El Consejo Mágico también se ha puesto en contacto con la organización Alas de Ángel. Si es necesario, puedes pedirles ayuda, dijo Geyal nuevamente. Después de escuchar esto. Los ojos de Makarov se iluminaron. Pensando en Gumin, Ezra y Ultear, las dos pequeñas niñas. Si hay ayuda de Alas de Ángel. En realidad no es gran cosa. Puedes pedirle a Gumin que venga y te ayude en ese momento. Ángel Wings tiene tolerancia cero con el mal, pero antes de eso, debes averiguar dónde está el Arabay, para que seas el único responsable antes de que la investigación quede clara. Geyal instruyó. Allende, Makarov asintió solemnemente, no debería ser demasiado difícil resolver Eisenwald. El problema es cómo averiguar el paradero del Arabay. Después de la discusión, Geyal se despidió. Todos los miembros del gremio miraron al presidente Makarov y esperaron que anunciara el contenido. En resumen, nuestro gremio necesita resolver Eisenwald primero y descubrir el paradero del Arabay. Makarov presentó brevemente la tarea. Todos los miembros del gremio susurraron entre ellos. Entonces Natsu, Gray, Lucky, Kana, Loki, la tarea de resolver Eisenwald queda en sus manos. Makarov llamó a las tropas y desplegó a los generales. Los ejecutores de la tarea fueron designados rápidamente. Nuestro gremio es realmente un poco miserable. Siempre nos encontramos con este tipo de aniquilación del gremio oscuro. Loki empujó sus ojos sobre el puente de su nariz. En realidad no estaba interesado en ese tipo de tarea designada. Gululú, me pregunto si Eisenwald tiene vino. Kana sostuvo el cubo grande. Gululú bebió como un loco, no estaba interesado en esta misión. La carta de triunfo de Eisenwald no es fácil de manejar. Gray se quitó la ropa sin saber cuándo y se quedó allí con las manos en la cintura, suspirando. Dale una patada al garrote. Iremos a Eisenwald a darle una patada al garrote de inmediato. Estallido. Natsu chocó sus puños. Sonrió con la sangre hirviendo, ya que Erza y Ultear lo habían pateado antes. Natsu parecía haber abierto algún fetiche especial. Él gritaba para patear el palo todos los días. ¿Oye? ¿Tienes que contar conmigo? Luque, que se había incorporado hacía poco tiempo, tenía cara de amargura. Su fuerza era limitada. Incluso podría empeorar las cosas si fuera. Deja de decir tonterías, partirás mañana por la mañana. Makarov hizo una señal. Luego varios miembros designados regresaron a casa para empacar sus cosas y prepararse para partir. ¿Vos qué jodéis en Walt? El rigor tenía una cara osca y en ese momento los miembros de los seis oscuros lo estaban regañando. Te lo he dicho muchas veces, la laga y está relacionada con nuestro gran plan para gobernar el mundo. Tenemos que hacerlo en secreto, pero tú lo filtraste. Sora, cuyo nombre en código era Ángel, estaba sentado en un lugar alto. Cruzando las piernas. Mirando a todos los miembros de Eisenwald, sus palabras eran férreas y agudas. Ella simplemente se sentó allí. Provocó en todos nosotros una presión asfixiante, como si un volcán submarino estuviera a punto de entrar en erupción. Ahora que el consejo mágico lo sabe, puede que no nos dejen llevar a cabo este plan como deseamos. El rigor bajó la cabeza. Aunque era conocido como el dios de la muerte, no era rival para ninguno de los seis demonios oscuros. Aunque no sea agradable, debes obedecer las órdenes. Jeje, tienes que agradecerle a los seis demonios oscuros. Si no hubiéramos revelado nuestro paradero, habríamos estado en otro lugar para contener a los muchachos del consejo mágico. Los que vinieron a rodearte serían soldados mágicos o miembros de las diez sectas mágicas sagradas. Después de que los hayamos contenido. Ahora solo el gremio de magos vendrá a ocuparse de ti. Tu tarea es repeler al otro grupo. Si fracasas, permanecerás en la celda de por vida. Tan pronto como bajó la voz. Las plumas florecieron alrededor de la figura de Sorono, y ella desapareció de una posición alta. Después de que la gente se fue. La presión que sentía a Erigor desapareció y se secó el sudor frío de la frente. Todos escucharon lo que acabo de decir, así que prepárense para la batalla y aniquilen a los magos del gremio regular que están invadiendo. Él dio la orden. Todos los miembros de todo el gremio comenzaron a actuar y a colocar las trampas necesarias en el gremio. Espera la llegada del gremio regular en cualquier momento. Estallido. Al día siguiente. La puerta que estaba bien cerrada fue abierta de una patada. Natsu y su grupo vinieron a desafiar. Bastardos de Eisenwald, salid. El silencioso salón parecía como si nadie hubiera estado allí antes. Natsu gritó algunas palabras. La voz resonó en el vacío gremio de Eisenwald. Parece que deberían haber escapado. Kana caminó hacia adelante. Hacer clic. Ella pisó una trampa. Swish, swish, swish. El sonido de una ruptura en el aire vino desde el frente, y densas flechas fueron disparadas. Golpe, golpe. Lucky se apresuró a acercarse sus puños envueltos en poder mágico e interrumpieron las flechas del frente. El rugido del dragón de fuego. Natsu abrió la boca y soltó el aliento. Resolví instantáneamente todas las flechas. Estas flechas están todas recubiertas de veneno. Si te disparan por accidente, te envenenarán. Lucky se puso en cuclillas. Al mirar el líquido verde en las flechas con un brillo frío, estaba aterrorizada. Ten cuidado. Afortunadamente, esas flechas eran productos de madera comunes y rápidamente bloquearon todas las flechas. Esta vez Lucky tomó la delantera. Han preparado trampas a propósito. Parece que también saben que venimos a desafiarlos, pero es difícil decir si están dentro. Feliz voló en el aire. Un par de ojos de gato recorrieron el pasillo vacío, y no se sabía cuántas trampas había. Sí, huelo a mucha gente. Están escondidos aquí. Natsu sonrió. Luego levantó su puño ardiente y causó estragos en las paredes y el suelo circundantes. Auge. Auge. En términos de poder destructivo, el poder de Dragon Slayer es definitivamente uno de los mejores. La tierra tembló después de mucho sacudirse. Con tanta conmoción, el enemigo debe saber que estamos aquí, pero muchas trampas han sido rotas por la conmoción de Natsu. Las cenizas seguían cayendo del techo. Los cristales de las ventanas se rompieron y las paredes y los pisos quedaron negros por las llamas. Natsu era el capitán de esta operación. Pero fueron principalmente Kana, Loki y Guy quienes idearon la estrategia. Después de todo, no se puede esperar que un idiota con el cerebro quemado diga algo inteligente. Estos tipos no van a salir todavía. Guy frunció el ceño. ¿Qué sentido tiene esconderse? Esas trampas no pueden detenerlos. Susurro, 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 Natsu, que tiene un oído muy agudo, escuchó mucho viento soplando a su alrededor. Mira afuera. Loki exclamó y señaló hacia la puerta. Todos miraron. En algún momento, ya no había camino afuera, solo un tornado que giraba locamente y envolvía todo el edificio. ¡Eh! Natsu no dijo nada. Atacó el tornado con el puño ardiente. ¡Ah! El puño lo golpeó y la llama fue extinguida instantáneamente por el tornado. Alcanzado tentativamente. Inmediatamente sentí la palma de la mano siendo desgarrada por innumerables hojas de viento. No puedo salir. Kana, Loki y Gray, todos usaron magia para atacar. Pero sin excepción. Toda la magia no pudo romperlo, lo que significa que estaban atrapados en este edificio. Este es el muro del demonio del viento. Una voz vino desde atrás. Todos se giraron para ver la carta del triunfo de Eisenwald, el dios de la muerte Erigor flotando en el aire. Solo se puede entrar, pero no salir. Cualquiera que intente salir por la fuerza será destrozado por el fuerte viento, dijo Erigor. Erigor. Nacho rugió y corrió hacia adelante. Silbido, el cuerpo de Erigor desapareció en un instante, y luego una risa baja se escuchó alrededor. Bicho de Fairy Tail, lucha contra nosotros en este edificio, solo el grupo victorioso podrá irse, jajaja, jajaja, ulala. Ondas de sonidos corriendo. Parecía que un millón de tropas se acercaban a ellos. Parece que tendremos que decidir el ganador. Gray y los demás sabían que el tiempo era limitado. Todos se prepararon para la batalla. Mátenlos. Mátenlos a todos. Todos los gremios regulares deberían morir. Jajaja. Se oyeron muchas voces mezcladas. Los magos, en grupos muy numerosos, atacaron. Usaban varitas mágicas o espadas mágicas. Se apresuraron a atacar a Natsu y los demás. Puño de hierro del dragón de fuego. La batalla estaba a punto de comenzar. Natsu y sus hombres no mostraron ninguna debilidad y se lanzaron contra el lobo hambriento que entró al redil con la magia límite. La magia explotaba constantemente. Kana y sus hombres luchaban uno contra muchos, no solo para mostrar impulso sino también para prestar atención a la seguridad. Después de todo, estos magos eran solo secuaces. Los miembros principales de Eisenwald todavía estaban escondidos en la oscuridad, tenían que ahorrar poder mágico. Y evitar lesiones graves. Media hora. Había muchos magos alrededor de Natsu y sus hombres, y no resultaron heridos. Fue solo que se consumió algo de poder mágico. Estos esbirros, en el mejor de los casos, solo nos están calentando. Gray pateó a un mago. Movió los hombros. Eisenwald es tan débil, estos miembros ordinarios son realmente demasiado débiles. Kana meneó la cabeza. Loki y Ruki observaron en silencio. Consumieron más energía. No me atrevo a decirlo tan fácilmente, aprovechando el pequeño descanso para recuperarme. Erigor. Natsu gritó fuerte. Después de que los soldados fueron derrotados, llegó el momento de luchar contra las élites. Seguro que todos son basura, pero cosecharé sus vidas. Apareció Erigor. Había cuatro o cinco magos a su alrededor. Obviamente. Estas pocas personas son los miembros principales del gremio, y aquellos que fueron derribados solo pueden considerarse como parte de los números. El rugido del dragón de fuego. Natsu atacó inmediatamente sin decir una palabra. Hola Tormenta. Erigor tampoco estaba dispuesto a quedarse atrás. Inmediatamente manipuló el viento para contraatacar, y los otros miembros también se enfrentaron a sus respectivos oponentes. Comienza una nueva ronda de guerra. En un espacio diferente. Wilming ha estado prestando atención a la situación aquí y se esconde para observar la batalla. Elzan no se unió a Fairy Tail, por lo que es más probable que Kana y Loki se ocupen de Eisenwald, la fuerza de Erigor es limitada y definitivamente perderá si Natsu explota. Wilming analizó. Al mismo tiempo, miró los pisos superiores del edificio del gremio de Eisenwald. Sora, nombre clave Ángel. Y Láser. Los dos son el respaldo organizado por Agnología, y son la principal fuerza de combate para derrotar a Natsu y sus hombres. Quedar atrapado en el edificio por un tornado, la magia de Láser que reduce la percepción de velocidad del enemigo será el mayor error, lo que significa que Natsu y sus hombres definitivamente perderán esta vez. Natsu y sus hombres son naturalmente muy fuertes. B. El láser puede reducir la percepción de velocidad del enemigo y nadie puede derrotarlo en un espacio limitado. Es bueno perder, es una lección aprendida, espero que puedan crecer más rápido, se dijo Wilming. En la batalla. Erigor es particularmente difícil. Pero la fuerza de los demás no es muy buena, y fueron rápidamente resueltos por Gray, Kana, Loki y Loki. Y después, varias personas unieron sus fuerzas para iniciar el asedio. Jejeje. Al principio Erigor lo manejó con facilidad. Pero más tarde. Se fue agotando cada vez más y poco a poco su fuerza física y su poder mágico no pudieron seguir el ritmo del consumo. Pero no escapó. Porque bajo el empuje de los seis demonios oscuros, no podía escapar en absoluto. O bien ser derrotado. O derrotar al oponente. Esmeralda veloz. Erigor lanzó la magia más poderosa, invocando espadas de viento para intentar destrozar al enemigo. Aunque tenga que perder, tiene que vencer a uno. Puño del dragón de fuego del loto rojo. Da 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 da. Los puños de Natsu ardían con fuego y atacaba a Erigor como loco. Los primeros golpes. Todos golpearon los movimientos más fuertes de Erigor, pero pronto rompieron los movimientos más fuertes. Los golpes restantes cayeron sobre Erigor. Erigor. Bajo los golpes extremadamente rápidos y caóticos. Erigor recibió todo el daño y finalmente cayó del aire. Erigor, dime dónde está la alabay. Gray caminó hacia adelante. Mirando a Erigor que había perdido la fuerza para luchar de nuevo, cuestionó. Jejeje, ¿crees que has ganado? No, bajo el mando del señor de los demonios, el mundo eventualmente caerá en la oscuridad. Yo, Erigor, solo soy un pionero, y vuestro gremio de magos regular pronto se irá al infierno. Estallido. Malizao, Erigor era extremadamente terco. Tan pronto como terminó de hablar, Natsu le dio un puñetazo en la cabeza. Eres muy prolijo. Natsu se pellizcó la nariz con desdén. Las demás personas parecían sombrías y parecía que no podían obtener ninguna pista en ese momento. Tuvieron que esperar hasta regresar para que el presidente los interrogara personalmente. Lucky dijo. Pero, la cosa de afuera aún no ha desaparecido, ¿cómo podemos irnos? Los demás miraron. En efecto. Erigor quedó inconsciente, pero el tornado que cubría todo el edificio no desapareció. Aplauso, 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 en este momento. Hubo un aplauso desconocido. OMS. Cana gritó. Un hombre y una mujer bajaron lentamente las escaleras del edificio. Seis demonios oscuros Ángel. Seis demonios oscuros Láser. Dos miembros de los seis demonios oscuros tomaron la iniciativa de presentarse. ¿Qué? Las pupilas de Cana se encogieron, y nunca habían oído que los seis demonios oscuros estaban aquí antes de que llegaran. ¿A quién le importa quién eres, déjame darte una paliza? Natsu levantó el puño y estaba a punto de comenzar. Tan pronto como dio un paso, Loki le agarró el brazo. Tranquilízate, Natsu. Los seis oscuros no son comparables con el gremio de Eisenwald le recordó Loki. Loki tenía curiosidad. ¿Qué quieres decir? Ella sabía que los seis oscuros también eran un gremio oscuro, pero no conocía la verdadera cara de este gremio. Los seis oscuros son uno de los gremios más fuertes de la Alianza Oscura. Solo hay seis personas en su gremio, pero cada uno de ellos tiene la fuerza de un mago de clase S. Se dice que su presidente es incluso más poderoso que los diez magos sagrados. Se puede decir que este gremio es la élite entre las élites. Gray tomó la iniciativa de presentar a Loki. Al mismo tiempo, también estaba pensando si podrían derrotar a estos dos miembros de los seis oscuros. Ah, así que somos tan famosos a los ojos de los gremios regulares, es realmente vergonzoso. Sonrió sonó con la boca tapada. El láser que estaba a su lado nos movió. Natsu gritó. ¿Por qué estás aquí? Si alguien sabe dónde está la alabai, dímelo de inmediato, de lo contrario te daré una paliza. Varias personas estaban listas. Aunque sabían que los seis oscuros eran famosos, no tenían miedo de huir. Después de todo, sólo había dos miembros de los seis oscuros. Si pudieran derrotarlos aquí. Eso sería genial, y sería un golpe disimulado para el gremio oscuro. Sonó torció su cintura con una sonrisa. Eisenwald quería traicionarnos, así que vinimos aquí a limpiar el desastre, pero no esperaba que fueras tan rápido. Lalabai, qué nombre más nostálgico, y es realmente una coincidencia que sepa dónde está. Al oír esto, Gray y los demás se miraron, y el entendimiento tácito que habían conocido durante muchos años tuvo efecto en ese momento. Cargar. Loki pasó junto a sus compañeros y rápidamente se acercó a los dos miembros de los seis oscuros. Al mismo tiempo, Gana y Gai también usaron a Loki como escudo. Elaboración de magia de largo alcance. Zas. Pero nadie esperaba que Loki fuera golpeado por una fuerza enorme tan pronto como salió corriendo. Su cuerpo fue impactado directamente y voló hacia atrás. Gray y los demás, sólo sentían que había un objeto a su lado, pasando a una velocidad invisible a simple vista. Al final, se estrelló contra la pared con un estruendo. ¡Loki! ¡Loki! Varias personas exclamaron. Se apresuraron hacia la pared, tratando de ayudar a Loki a levantarse rápidamente. Al mismo tiempo, estaban aterrorizados. ¿Qué clase de velocidad es esta? No pueden reaccionar a tiempo. Tos, 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 retírate, los seis demonios oscuros no son personas con las que podamos tratar. Loki tosió y tosió sangre, su rostro se puso pálido en un instante y estaba ocupado empujando a sus compañeros. Recuérdeles que se retiren rápidamente. ¿Cómo podemos retirarnos? Si ni siquiera te resistes cuando tus compañeros están heridos, no eres digno de ser miembro del gremio Fairy Tail. Nacho apretó los dientes y se puso de pie. Sus cejas estaban fuertemente fruncidas, mirando a los dos miembros de los seis demonios oscuros con llamas interminables. Aunque mi fuerza es limitada, no permitiré que mis compañeros sean intimidados de esta manera. Loki se quitó la llave de la cintura. Sus ojos eran extremadamente firmes y no tenía intención de retirarse. Si, si ni siquiera podemos proteger a nuestros compañeros, esos tipos se reirán de nosotros cuando regresemos. Somos sólo los seis demonios oscuros, pero somos, los magos del gremio Fairy Tail. Carga, carga, carga. Varias personas tenían una creencia firme. Lanzaron un feroz ataque contra el enemigo y la magia se liberó de sus manos. Bajo el poder de la esclavitud. Su fuerza aumentó constantemente. Y aquí. Sorono sonrió y nos movió, y el láser a su lado desapareció frente a sus ojos casi como una teletransportación. Cuando apareció otra vez, había llegado al lado de Kana. La velocidad es algo bueno. Estallido. Kana no pudo esquivarlo a tiempo. Aunque intentó defenderse a tiempo, recibió una patada en la cintura. A ella también la echaron y se estrelló contra la pared. Lo mismo que Loki. Directamente perdió parte de la potencia del gran 510, y sólo pudo ser un espectador silencioso. Kana. Los restantes Natsu, Grey, Lucky y Api exclamaron al mismo tiempo. Todos miraron al enemigo con enojo. No tenían forma de lidiar con esa velocidad, y sólo podían realizar un trabajo inútil con ira. ¿Qué, un gato se atreve a buscar la muerte? Sora observó desde atrás con una sonrisa. El láser. Parecía haber escuchado estas palabras y corrió hacia Api a una velocidad muy rápida. Le agarró la cola. 4.744, de repente, Api sintió que algo andaba mal y gritó. Swosh, swosh, swosh. Pero lo que regresó fue un molino de viento de alta velocidad, y Api giró varias veces rápidamente. Luego cayó sobre la pared de la misma manera. Estallido Api no tenía un cuerpo fuerte como Kana y Loki. Este otoño dejó a Api inconsciente. Feliz. Natsu miró fijamente, bastardos. Las emociones fluctuaron violentamente. El poder mágico en el cuerpo de Natsu continuó aumentando y el suelo se agrietó por el poderoso poder mágico. La temperatura en el aire estaba aumentando rápidamente. Su fuerza era cada vez más fuerte. Ser apasionado no te hace invencible. Este mundo no gira a tu alrededor. Láser se precipitó hacia adelante nuevamente mientras hablaba. En este edificio. Su habilidad es realmente anormal. No importa qué tipo de persona sea, siempre y cuando el poder mágico no sea demasiado grande. Se verán afectados por él. Van van van. Esta vez, Láser no derribó a Natsu con una patada, sino que usó la velocidad para atacar continuamente. Un puñetazo y una patada. Natsu apretó los dientes para proteger su cuerpo, pensando en cómo romper esta situación. Un minuto. Dos minutos. Después de ser golpeado durante cinco minutos completos, la fuerza física de Natsu se consumió cada vez más. El ataque, parecido a la lluvia, lo dejó confuso. Silbido. Bajo el ataque cargado, el cuerpo de Natsu también quedó inconsciente. Derribó directamente la pared. Perdí temporalmente la capacidad de luchar, solo quedaron Gray y Lucky en el campo, dos sobrevivientes que aún tenían la capacidad de luchar. Oye. Lucky, yo lo detendré, tú encuentra una oportunidad para atacar a esa mujer. Ahora Natsu y los demás ya no tienen fuerzas para luchar, debemos ocuparnos del oponente. Puede que hayamos perdido, pero no podemos morir aquí. Gray se acercó a Lucky para recordárselo. Esta última frunció los labios y asintió vigorosamente. Aunque se mostraba reticente, sabía que tenía que encontrar una manera de irse ahora. Instantáneamente. Gray tomó la iniciativa de atacar y usó el atributo de hielo para crear una superficie de hielo en el suelo. De esta manera fue reduciendo el ritmo. Es un método muy complicado. Una velocidad demasiado rápida hará que el cuerpo pierda el equilibrio, pero esto es solo para retrasar el tiempo. Como era de esperar, el láser no entró en el rango de la superficie del hielo. Su velocidad era demasiado rápida. Es fácil resbalar sobre la superficie del hielo y, en ese momento, podría realmente caer en la trampa. Tauro Tauro, Lucky aprovechó la oportunidad para invocar al espíritu celestial más fuerte. ¡Ah! Tauro saltó alto con un hacha gigante en la mano y atacó a Sonó. Bilibili, de repente. Detrás de Sonó aparecieron dos gadgets idénticos. Po, el pequeño se fusionó directamente y se convirtió en Lucky. Señorita Lucky. Los ojos de Tauro se transformaron en un corazón lujurioso. El hacha gigante que oscilaba fue guardada. Detenerse con fuerza. ¿Cómo podría ser? Exclamó Lucky. Sin embargo. La nueva Lucky extendió la mano y la agarró, y una llave dorada apareció en su mano. Tauro, cierra la puerta. Quebrar. Tauro fue enviado directamente de regreso al mundo de los espíritus celestiales. ¿Qué? No solo se convirtió en mi apariencia, sino que incluso tiene una llave del espíritu celestial, ¿no? Lucky no lo podía creer. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué esta mujer puede hacer esto? Géminis, puede copiar a cualquiera con un poder mágico menor que el mío. Yo solo te copié a ti y a tu llave. La llave del espíritu celestial apareció en la punta de los dedos de Sorano. Y explicó lo que pasó hace un momento. Resultó ser, magia del espíritu celestial, y es la clave del zodíaco, desesperación. Lucky apretó los dientes y dio dos pasos hacia atrás. Este es el final del camino. Es aburrido, no luches con el láser. Los magos del gremio Fairy Tail no son nada especial. Sorano se encogió de hombros. El láser regresó al lado de Sorano. Recuerden hoy, es el gran ángel que les salvó la vida. Todos los días del futuro vivirán gracias a mi caridad. Por cierto, te daré una buena noticia. La Lava y está en la isla Galuna. Nosotros, los seis oscuros, te estamos esperando allí. Crujido, Sora miró al grupo de personas con diversión. Con sarcasmo en la mirada, dio limosna alegremente y luego desapareció con el láser. El aire se congeló. Gray y los demás tenían un aspecto extremadamente feo. Las palabras de Sora pesaban sobre sus corazones como una maldición. Pudieron vivir, todo por culpa de las limosnas dadas por el enemigo, y se sentían particularmente doloridos al pensar en tales palabras. La neblina llenó sus cuerpos y mentes. Vuelve, informa al anciano de la situación. Estuvo sentado en el suelo durante más de diez minutos. Después de que el tornado desapareciera afuera, Gray se apoyó y se levantó del suelo. Dijo en un tono pesado. Los demás asintieron con indiferencia, aunque el grupo consiguió la ubicación del alabay. Pero esta fue la respuesta dada por el gremio oscuro. En la oscuridad, Wu Ming se cruzó de brazos y miró en silencio, con una sonrisa inofensiva en su rostro. Esto es un gran golpe. No esperaba que Kon Noy dijera algo así. Según el plan, solo necesitaba perdonarles la vida. Esas palabras fueron dichas libremente por Kon Noy. Pero tengo que decir, al observar las reacciones de varias personas, efectivamente fueron golpeadas, y parecía que fueron golpeadas con fuerza. Si nadie les aconsejara. Puede que la recuperación tarde diez días o medio mes. Cici, Kon Noy es un verdadero talento. Esto es bueno, espero que puedan seguir trabajando duro. Creo que el presidente Makarov debe pedirle ayuda al ángel. Wu Ming echó una última mirada a Natsu y a los demás. Se giró y abandonó la dimensión alternativa. Pueblo Magnolia. Gremio de Fairy Tail. Jde, bienvenido de nuevo. Gray y los demás entraron al gremio. Mira Hane, llena de energía, los recibió con una sonrisa. Ja ja ja, ¿qué dije? No necesitamos tanta gente para lidiar con Eisenwald. Sí, sí, deja que Natsu a Gray se vayan. Es una pérdida de tiempo enviar a más gente. Creo que con Natsu y Gray aquí, esos tipos de Eisenwald serán golpeados muy duramente, ¿verdad? Podríamos haber solucionado el problema del Arabay. Los miembros del gremio se rieron y hablaron. Nunca dudaron de que Natsu y los demás podrían fracasar. Se rieron y se rieron. Parecía que habían adivinado el final. Sin embargo, Natsu, Gray, Kana, Loki, Luke y Yapi no respondieron con entusiasmo. Eran como berenjenas afectadas por la helada. Caminaron hacia el presidente Macarod con la cabeza gacha y no parecían querer demorarse más. Esta actitud anormal hizo que Mira Hane se sintiera mal y la sonrisa en su rostro desapareció gradualmente. Ella bajó la cabeza y limpió la mesa con un trapo. Los miembros del gremio, muchos de ellos reaccionaron rápidamente, incluso Natsu y los demás fruncieron el ceño. Movieron sus asientos y se sentaron más cerca del presidente Macarod para escuchar la situación. Hola, bienvenido de nuevo, ¿cómo está la situación? Macarod estaba bebiendo. Preguntó casualmente, sin importarle. Natsu abrió la boca, pero aún no dijo esa frase. Kana y Loki pueden hablar. Gray también intentó responder a esta pregunta. Pero cuando las palabras llegaron a sus labios, todavía no pudo pronunciarlas. Fue demasiado deprimente. Hemos y fracasado. Kana respondió fríamente a la pregunta del presidente. Tan pronto como salieron estas palabras, todo el gremio quedó en silencio, e incluso la respiración se detuvo en ese momento. Fracasó. La cara de todos estaba llena de sorpresa. No podían creer que Natsu y su equipo ya fueran fuerzas principales reconocidas en el gremio. Justo así, ¿cómo no íbamos a aniquilar a Eisenwald? ¿Cuándo tuvo el gremio oscuro a Eisenwald tanta fuerza? ¡Qué lástima! Makarov tomó un sorbo de vino. Loki, cuéntame tu experiencia desde el principio. Loki frunció los labios y asintió vigorosamente. Fuimos directamente al gremio de Eisenwald y cuando llegamos allí nos topamos con una emboscada de Eisenwald. Erigol usó magia para atraparnos en el edificio. La magia solo podía entrar pero no salir, por lo que no podíamos irnos. La batalla con Eisenwald no salió mal y derrotamos con éxito a todos los miembros, dijo Loki. Makao lo interrumpió. ¿Cómo pudimos fallar? Obviamente ganaste. Wakaba bromeó. Ustedes, pequeños mocosos, están fingiendo ser profundos. ¿Están tratando de asustarnos? Ja ja ja, escuchando las palabras de Wakaba. Mucha gente también tuvo esta idea y estuvo dispuesta a quejarse con una sonrisa. Estallido. Mirajane golpeó la mesa. Silencio. Escucha a Loki continuar. Todo el lugar estaba en silencio. Loki continuó. Queríamos preguntarle a Erigol sobre la ubicación del Arabay, pero no lo conseguimos. Planeamos traerlo de vuelta para interrogarlo. Pero la magia que nos atrapaba no desapareció y no pudimos irnos en absoluto. Más tarde, todos abusaron el oído. Hasta el momento más crítico. Incluso Makarov dejó su vaso y escuchó atentamente las siguientes palabras de Loki. Los seis oscuros están aquí. Choque. Todos miraban con los ojos bien abiertos y respirando rápidamente. Los seis oscuros. Uno de los gremios oscuros más poderosos de la Alianza Oscura, con sólo seis miembros, pero cada uno de ellos es extraordinario. No esperaba que este asunto involucrara a los seis oscuros. Han trabajado duro. Todos ustedes son muy jóvenes todavía. Es normal que no puedan vencer a los seis oscuros. Después de todo, es una de las fuerzas oscuras más poderosas y está formada por la élite entre las élites. El tono de Makarov era pesado. Si te enfrentas a los seis oscuros, es comprensible que no puedas vencerlos. Después de todo, esas personas son muy poderosas. Hay dos Dark Six, uno de ellos se llama Ángel y el otro se llama Láser. Fuimos derribados sólo por Láser y, a excepción de Natsu, todos fuimos derrotados sin contraatacar. Ellos realmente, eran demasiado, Loki habló sobre esto. Las palabras de los dos chicos antes de irse vinieron a su mente de nuevo. No pudimos vencerlos ni escapar, pero al final, los dos no nos mataron, diciendo que nuestras vidas eran su caridad. Déjanos vivir. Y nos dijo la ubicación del Alabai. Recuerdos dolorosos llenaron su mente. En el gremio, muchas personas pueden sentir ese nivel de depresión, siendo tratados como basura antes de la muerte. Es especialmente doloroso imaginarlo. No es de extrañar que Loki y los demás regresaran apáticos, completamente destrozados. No importa, nuestras vidas no son caridad, me alegro de que todos puedan regresar a casa sanos y salvos. Anímate y vive feliz, espéranos listos para contraatacar. Makarov los consoló amablemente. La energía del atributo de luz sagrada disipó la neblina en el corazón de Loki. Que tengas un buen descanso estos días. Las noticias sobre los seis oscuros y el Arabai deben ser informadas. Es hora de formar un ejército para enfrentar a los seis oscuros. Makarov sintió que el humor de algunas personas había mejorado un poco. Déjales descansar bien. Y se estaba preparando para informar, y al mismo tiempo contactó al señor Wuming para solicitar apoyo. Los seis oscuros obviamente son solo seis personas y son bastante fuertes. Makao se rascó la cabeza. ¿Qué desesperados deben estar esos tipos para obligar al desalmado Natsu a hacer esto? Después de todo, los seis oscuros son uno de los más fuertes de la alianza oscura, pero pagarán un alto precio por vendernos. Wakaba respiró hondo y lanzó una profunda bocanada de humo. Se indignó y decidió en su corazón que debía hacer quedar mal a la otra parte. Después de todo, todavía eres joven y creo que en el futuro te volverás cada vez más poderoso. Milagin sirvió agua para varias personas. Por supuesto, para una misión como esta, todavía es imposible sin un mago de nivel dólar. Tengo que contactar con Laxus o Mistogán cuando tenga tiempo. Ah, debo darles una lección a esos tipos. De repente Natsu gritó fuerte. Su mal humor se recuperó rápidamente y quiso seguir adelante con más coraje. Las demás personas estaban indefensas. Pero su estado de ánimo ya no era tan sombrío, pero necesitaba aliviar el sentimiento. Puerto de Argeón. Después de cientos de años de viajar, Wilming ha comprado una casa en casi todas las ciudades. Este puerto es el mismo. En casa. Wilming está revisando la carta, y la persona que la envió es Makarov, el presidente del gremio Fire Retail. Makarov, es el hijo de Yuri, no esperaba que se convirtiera en presidente. Mavis está sentada a su derecha. Ella inclinó la cabeza y miró al remitente. El tiempo puede borrarlo todo. Mavis siente que sus sentimientos por el gremio Fire Retail ahora no parecen ser tan profundos como cuando recién se fundó. Pero viendo que el gremio todavía sigue en pie en este mundo, ella todavía está de buen humor. Aniquilar a los seis demonios oscuros y formar una coalición. Espero que el ángel del cálculo pueda enviar a alguien para ayudar. Sentada a la izquierda está Irene. Arqueó la cabeza sobre el hombro de Wilming y leyó el contenido del sobre con los ojos entrecerrados. Aunque llevan juntos cuatrocientos años. Pero su relación sigue siendo muy estrecha, y a veces se dicen palabras dulces entre marido y mujer. ¿No es este el gremio oscuro subordinado de Agnología? ¿Han enfadado a los gremios regulares y están siendo aniquilados? Por cierto, ¿no saben que los miembros de Ángel Wink son los reyes del mundo oscuro? ¿Qué tal si me dejas ir y destruir todos los gremios regulares? El dragón lunar Selene estaba en la parte de atrás de su cuello. Después de leer el contenido de la carta, estaba ansiosa por salir. Como uno de los cinco dragones. Ella no tiene muy buenos sentimientos hacia los humanos, y matar humanos es como matar hormigas. ¿Cómo puede ser esto posible? Fairy Tail es el gremio que fundé. Es demasiado destruirlos a todos. Mavis replicó inmediatamente. El gremio que tanto trabajó para construir, si fuera destruido por su propia gente. Eso es realmente demasiado. ¿Cómo podrá enfrentarse a Warrod y los demás? Agnología es muy poderosa, pero no es apta para manejar subordinados. Estos miembros del gremio oscuro básicamente se rinden ante él bajo presión. Dijeron que no se les permitía atacar a los civiles. Lo prometieron muy amablemente, pero lo olvidaron en el momento en que se dieron la vuelta, por lo que Agnología quiso rendirse hace mucho tiempo. Dio la casualidad de que mi plan necesitaba un chivo expiatorio, por lo que estos gremios se vieron obligados a aceptar el arreglo del destino, explicó Wuming. Él mismo se inclina por la facción del caos. Eso es, causar problemas a los justos, reprimir la arrogancia de los justos y hacer grandes noticias. Pero Irene, Mavis y Uru están a favor de la paz. Es mejor no andar con rodeos. Así que algunas cosas no se pueden decir con todo detalle para no hacer enojar o disgustar a alguien. Entiendo, esta vez Ángel Wings interpreta el papel de un caballero que castiga el mal. Dijo Selene. Una respuesta sencilla y clara. Wuming pensó durante unos segundos. El lugar de reuniones en Arjeón, ¿a quién deberíamos enviar? Ayuda a los magos regulares a eliminar a los seis demonios oscuros. En este plan, los malvados seis demonios oscuros tendrán cinco miembros además del presidente y un señor demonio del culto demonio. Los primeros cinco son prescindibles. El más importante es el señor demonio del culto demonio, que derrotará completamente a todas las fuerzas de la coalición con su cuerpo de dragón. En el momento crítico, las alas de Ángel darán un paso adelante. Derrota al señor demonio. Así que los candidatos que serán enviados deben ser considerados cuidadosamente, después de todo, al final se luchará contra el dragón. ¿Quién puede vencer a Doguramad, quien interpreta el papel del señor demonio? En cuanto al dragón de tierra, Wuming pensó en su corazón. En primer lugar, Irene y Tanglinie tienen aproximadamente la misma fuerza que la otra parte. El primero debería ser más fuerte. Está bien enviarla, pero no quiere dejar que Irene se vaya tan pronto. Preséntate. Entonces envía a Selene. El poder del dragón lunar de hecho puede repeler a Doguramad. Olvídalo, déjame hacerlo yo mismo esta vez. Cuando aparezcan el dragón mágico y el dragón de agua, os dejaré salir y ejercitar vuestros cuerpos. Pensando durante mucho tiempo. Wuming se negó a enviar a nadie y decidió hacerlo esta vez. Entre los subordinados de Agnología. El dragón mágico es el más débil. El dragón de agua no debería ser muy diferente del dragón de tierra. Por razones de seguridad. Fue a probar las habilidades de Doguramad en persona. Lleva a Erza contigo, deja que ella tome medidas contra los seis demonios oscuros, y tú escóndete y salva a la gente en el momento crítico, recordó Irene. Entiendo. Wuming estuvo de acuerdo con el plan. Mientras decía eso, fue a buscar a Erza y luego la sacó de la casa. Caminó hacia el punto de encuentro. Una mansión. En este momento, las fuerzas de la coalición se han reunido todas y están tranquilas. Hay bastantes personas en esta alianza. Gremio de Fairy Tail. Gray escaneó varias oleadas de personas y descubrió que su gremio era el que enviaba la mayor cantidad de personas. Lucky, Natsu, Kana, Feliz. Sin contar a Api, hay cuatro, y hay cinco, y no hay ningún equipo de magos de clase S. Otros gremios tienen sus cartas de triunfo. Por ejemplo, gremio Blue Pegasus. Ichiya, Ife, y Vicky y Lian. Otro ejemplo es la mía Scaleguilt. Jura, Leon y Sherría. Y Wendy y Carla del gremio Cardemonine. Después de todo, el oponente es el Dark Six, cuya fuerza es insondable. León suspiró y meneó la cabeza. Tenía una buena relación con Gray. Después de ser expulsado del continente norte para ser autosuficiente, Gray se unió al gremio Fairy Tail. Y se fue a la mía escale. Aunque estaban en gremios diferentes, a menudo entraban en contacto. Bastardos de los seis oscuros, ¿dónde están? Natsu gritó mientras escupía llamas. Ahora estaba ansioso por golpear a alguien y no había forma de que pudiera calmarse en ese momento. Wendy, no debes involucrarte con esos lunáticos. Carla miró a Api que intentaba complacerla con desdén. Recuérdele a Wendy que tenga cuidado. Jaja y creo que son muy interesantes, un poco diferentes de lo que recordaba dijo Wendy. Ella principalmente quería conocer a Natsu. De lo contrario, no participaría en una alianza tan peligrosa. Hombre, señor Jura, no esperaba que la mía escale le diera tanta importancia y de hecho lo enviara a participar en esta operación. Gille estaba con Kyura. Estaba posando de una manera extraña y comunicándose con Kyura. Los seis demonios oscuros son demasiado peligrosos después de todo. No es seguro dejar que los jóvenes vengan aquí solos, dijo Kyura. Gille miró la hora. Ahora lo único que queda es que Wei Shifi confíe en esta ayuda externa. Alas de Ángel. En los registros de Blue Pegasus solo sabemos que esta es una organización especial. Se desconocen los años de existencia. Los miembros son desconocidos y la fuerza también es desconocida. Pero como pueden ser enviados aquí, creo que su fuerza no debería ser tan mala. El gremio independiente Ángel Winks, no sé cuántas personas serán enviadas aquí. Jura también estaba un poco curiosa. El Consejo Mágico tiene algo de información, pero no se ha registrado información detallada sobre este gremio. Giro, mientras estábamos discutiendo esto. La puerta de la mansión se abrió y la figura de Erza se acercó gradualmente. Erza. Erza. En ese momento. León y Gray temblaron en respuesta. Ambos exclamaron. Como dos personas que habían sido golpeadas por Erza durante muchos años, tuvieron una reacción de estrés cuando la vieron. Los recuerdos dolorosos seguían viniendo a sus mentes. Erza. Erza, la hermana mayor. Los que fueron un paso más lento fueron Natsu y Api. El primero respirando y el recuerdo de cuando lo echaron hacía unos años se reprodujo en su mente. Este último estaba admirado. Después de todo, Erza estaba tan animada en ese entonces que incluso Laksus fue derrotado. No esperaba que fueras tú. Además. La boca de Kana se torció. Aunque hace unos años no había pelea, sí había una competencia en la bebida. El resultado, derrota total. Ella es una diosa del vino, pero no puede beber tanto como Erza, un monstruo. Es fácil de entender. Erza es un dragón después de todo, por lo que es natural que consuma su sistema o inmunidad. Es fácil para Kana emborracharse. Parece que varias personas del gremio Fairy Tail conocen a esta dama, así que puedes presentarla. Dijo Yeye. No conocen a esta persona. No hubo aviso previo de quién fue enviado. Lucky se quejó. No sé. Al escuchar esto. Kana presentó. Esta es Erza, un miembro de Angel Wings, y también una Dragon Slayer. ¿Asesino de dragones? Wendy y Carla miraron fijamente a Erza. Parecía particularmente sorprendido. Y ella es muy poderosa. Ni siquiera Natsu, que también es un Dragon Slayer, puede vencerla, agregó Happy. ¿También un cazador de dragones? Esto sorprendió a uno a sacarla. Ella no sabía que Natsu también era un cazador de dragones. Entonces, ¿ya hay tres Dragon Slayers en la escena? Cuando León y yo éramos jóvenes, seguíamos a nuestro maestro para practicar. Hubo un periodo en el que Erza nos venció desde principios de año hasta finales de año, dijo Gray. León estaba avergonzado. Eso todavía está fresco en mi memoria. Y aquí. Erza tenía una sonrisa en su cara. Ella examinó a la multitud e hizo una evaluación preliminar de su fuerza. Sin duda, el chico feo y bajito y el chico calvo eran los más fuertes. Sobre los demás no había mucho que decir. Ella había visto la fuerza de León, Gray, Natsu y Kana. Incluso si se volvieran más fuertes, no serían tan fuertes. En cuanto al resto, la chica de cabello azul le dio la sensación de que era de la misma familia que Natsu. Ambos tenían gatos. Quizás eran cazadores de dragones, pero no sabía qué tipo de atributos tenían. La chica rubia feroz de aquí. Había un manojo de llaves alrededor de su cintura, que deberían ser magia del espíritu celestial. Había otros. Se estima que su fuerza era muy limitada. Hola, estoy aquí en representación de Ángel Wings para participar en esta misión para derrotar a los Dark Six. Erza dijo. Todos dieron una bienvenida sencilla. Luego comenzaron a discutir el plan de batalla. Decidimos tomar un barco hacia la isla Galuna y esforzarnos por eliminar rápidamente a los seis oscuros y destruir Larabai, dijo Yeire. Toma un barco. Cuando Natsu escuchó estas dos palabras, no pudo evitar cubrirse la boca y vomitar. Y la expresión de Erza no era muy buena. Pero ahora puede usar magia espacial para subir al barco sin marearse. Pero antes de eso, ella tenía una gran sombra de tomar un barco. Sube al barco. Enfrentando el barco como si fuera una inundación y una bestia, Erza respiró profundamente y se obligó a no pensar en ello. Primero abre espacio alrededor del cuerpo. Después de abordar el barco, busque inmediatamente un asiento para sentarse y cerrar los ojos para dormir. Señorita Erza, en este momento. Una voz extraña la llamó, Erza abrió los ojos y miró a su lado, la niña llamada Wendy, estaba justo a su lado en ese momento y parecía tener algunas preguntas que hacerle. ¿No te mareas? Erza estaba a punto de preguntar algo, y de repente escuchó que la niña era una cazadora de dragones. ¿Pero por qué no se mareó? Pero pronto se dio cuenta de lo que parecía haber dicho su padre. Solo aquellos que dominan el poder de los dragones pueden tomar un barco. No me mareó. Wendy se quedó perpleja. El mareo debería estar relacionado con la constitución física de cada persona, ¿no? La hermana parecía muy seria. ¿Podría ser mareo? Bueno ¿de qué quieres hablar conmigo? Preguntó Erza. Wendy preguntó apresuradamente. Señorita Erza, quiero preguntar si el dragón que le enseñó la magia del cazador de dragones todavía está allí. ¿Esta pregunta otra vez? Erza inclinó la cabeza. Natsu había hecho esa pregunta hace unos años. ¿Podría ser que, el dragón de esta niñita también se ha ido? Mi padre me enseñó la magia de matar dragones. Vivió mucho tiempo. Tal vez vio a tu dragón, dijo Erza. Wendy asintió decepcionada. Mi dragón desapareció en X-777. Lo he estado buscando, cuando ella dijo esto. Wendy se tapó rápidamente la boca y reveló accidentalmente su identidad como cazadora de dragones. El dragón de Natsu también desapareció ese año. No conozco los detalles. Tal vez sucedió algo. No necesitas ocultar tu identidad. Sentí un olor similar cuando te vi. Es obvio que también eres un cazador de dragones, pero los demás no deberían saberlo, dijo Erza. Al escuchar esto. Wendy asintió seriamente y se preparó para ver si podía conocer al padre de Erza después de familiarizarse más con él. Por cierto, pregunta dónde está Grandeney. En secreto. Wilming observó la coalición y se sorprendió un poco por los miembros de la coalición. Después de todo, los seis diablos oscuros no tocaron a Nirvana esta vez. No esperaba que Wendy y Carla del Katin participarán. Se preguntó si debería secuestrar a Wendy. Irene debería tener la idea de aceptar discípulos, después de todo, todos son propietarios apegados. En este caso, los seis diablos oscuros podrían no ser capaces de hacer ningún movimiento. Wilming juzgó. Con la fuerza de este grupo de personas, es particularmente fácil derrotar a los seis demonios oscuros. Veamos cuánto tiempo pueden aguantar estas personas bajo el mando de Dogulamat. El barco navegaba rápido. No tardamos mucho en llegar a la isla Galuna, y tras atracar, un grupo de personas subió al barco. Se desconoce la ubicación del alabay, por lo que debemos buscar en grupos en la isla y lanzar bengalas inmediatamente después de encontrarnos con miembros de los seis demonios oscuros. Nunca intentes luchar contra esos tipos solo, es mejor luchar en grupos y cooperar entre sí para enfrentar al enemigo. El último recordatorio de Yeye. Varios gremios comenzaron a dispersarse y los equipos de gremios se dividieron en cuatro equipos. Wendy y Carla siguieron a Erza. Los demás formaron grupos de diferentes gremios y se dirigieron a lo profundo de la isla Galuna en cuatro direcciones. Seguiré a Natsu. Me pregunto si la sensación de frustración de la última vez les habrá ayudado a mejorar su fuerza. Las acciones separadas son el camino más peligroso. Si lo notifica en secreto, los demonios oscuros podrán ser derrotados uno por uno. Pero es una lástima. Los seis demonios oscuros son abandonados por él, y por supuesto no intervendrá en cualquier comportamiento que pueda ser sospechoso. Sigue a Natsu y sus amigos. Los oponentes se encontraron después de entrar al bosque. Son miembros del gremio de los seis demonios oscuros. Las dos partes no se comunicaron, y pelearon tan pronto como se encontraron. Frente a estos secuaces, Natsu y sus amigos se desempeñaron muy bien. No tardó mucho en derrotar a estos tipos. Continúa explorando hacia adelante y, después de aproximadamente una hora, los miembros de los seis demonios oscuros bloquearon el camino. ¿Cuánto tiempo sin vernos, muchachos cuyas vidas entregué, están viviendo cómodamente? La velocidad es algo bueno. Las personas que vinieron fueron Ángel y Láser. Después de ver al enemigo, Kana inmediatamente sacó el cañón de señales y se preparó para disparar la señal. Sin embargo, una mano sostenía la pistola de señales. Tenemos que levantarnos de donde caímos. Nos ocuparemos de estas dos personas nosotros solos. Natsu sonrió. Estaba muy feliz de encontrarse con estas dos personas, para poder derrotarlos y eliminar por completo la sombra. Esto es también para salvar nuestra propia cara. Aunque Gray normalmente no se lleva bien con Natsu. Pero hoy, rara vez refutó y estuvo de acuerdo con la idea de Natsu. Entonces pelea. Lucky sabía que no podía esconderse de esto, así que lo intentó. Bueno. Kana conocía el aliento que sus compañeros contenían. Él también decidió llegar a un acuerdo con Maru. Al mismo tiempo. Blue Pegasus y la mía escale también se encontraron con miembros de los seis oscuros. El primero fue detenido por medianoche, que estaba duermiendo sobre una manta. Este último era el venenoso dragón Slayer Cobra y Richard que tenía el ojo del cielo. En cuanto a Erza y Wendy. Tuvieron mucha suerte de no encontrarse con los miembros principales de los seis oscuros. Solo se encontraron con pequeños esbirros. Todos los partidos empezaron a pelear y Erza no se quedó atrás. Erza usó el atributo espacial. Ella sacó la espada del caballero del espacio alienígena y corrió hacia los soldados asediados. Señorita Erza, no se preocupe por pelear, puedo ayudarla. Wendy vio que el otro bando estaba en inferioridad numérica. Inmediatamente levantó sus manos en alto y un poder mágico único surgió de su cuerpo. El viento galopante que se eleva en el cielo. Apareció un círculo mágico de color azul claro. En seguida, Erza sintió que su cuerpo se relajó particularmente y su velocidad y capacidad de reacción mejoraron significativamente. Aún no ha terminado, el poder de la muñeca de acero que divide el cielo. El círculo mágico apareció de nuevo 627. Esta vez, Erza sintió claramente que su poder se había vuelto más fuerte. Magia adicional, ella supo lo que estaba pasando en un abrir y cerrar de ojos. Era obvio que esta Wendy también tenía magia adicional, que era la misma habilidad que su madre. Ella había estado estudiando pero no pudo aprenderlo. ¿Eh? ¿La señorita Erza sabe magia adicional? Wendy estaba muy sorprendida. Mucha gente no pudo entender el nombre a esta habilidad cuando la vio. Esta fue la primera vez que alguien dijo correctamente el nombre de la magia. No esperaba que supieras tanto. Wendy tiene magia adicional además de la magia del cazador de dragones, lo que agrega habilidades específicas a todos los objetivos. Carla Zundere le pellizcó la cintura. Como una niña, mostró su juguete favorito. Al oír esto, Erza no sabía si reír o llorar. Por cierto, ya que es magia adicional, ¿no sería más conveniente simplemente agregar un caballero de dios? Erza recordó. Wendy estaba desconcertada. ¿Qué es eso? ¿HMM? Erza giró la cabeza y miró a Wendy inesperadamente mientras golpeaba al grupo de soldados. Tenía algunas conjeturas en mente. Oye. ¿Qué acabaste de decir, hermana mayor? Carla preguntó. Al ver esto, Erza reflexionó. El caballero de dios con magia adicional puede mejorar todos los atributos en todas las direcciones, lo cual es más rápido y más conveniente que tú, Wendy, agregándolo una y otra vez. Erza ayudó a explicarlo. Había probado la magia adicional de su madre, que era más poderosa que la de Wendy. Esta fue también la razón por la que no lo reconoció como magia adicional a tiempo. Nunca había oído hablar de eso antes y no sé mucho de magia. Wendy susurró. Carla estaba un poco descontenta. ¿No es esta la primera vez que ves magia adicional? Caballero dios. Suena más avanzado que lo que usaba Wendy, ella nunca había oído hablar de ello. Añade la introducción de Erza. Carla sospechó que esta mujer podría haberlo visto en algún lugar antes. O recibió magia adicional. Mi madre, ella sabe magia adicional, Godmint es un hechizo adicional de alto nivel, parece que Wendy aún no lo ha aprendido. Esto no es ningún secreto. Erza pensó que estaba bien decirlo. Pero esto hizo que los ojos de Wendy se abrieran, y esto le dio otra razón para mantener una buena relación con Erza. Bueno, parece que Wendy todavía tiene mucho que aprender, dijo Carla. La magia de Dragon Slayer apenas está comenzando. Incluso la magia adicional está al nivel de novato. ¿Por qué parece que Erza ha visto tantas cosas? Ni siquiera tuvo oportunidad de presumir. Uh, si estás dispuesto a conocer a mi madre, tal vez ella te acepte como aprendiz. Si quieres aprender un hechizo adicional más fuerte, creo que es necesario. Erza dijo casualmente. En términos de la capacidad de magia adicional, nadie en este mundo puede compararse con su madre excepto su padre. Lo consideraré, Wendy asintió vigorosamente. Realmente lo estaba considerando. Aprendió muy poco sobre la magia del cazador de dragones. Lo mismo ocurre con la magia adicional. Si alguien está dispuesto a enseñarle, podrá evitar muchos desvíos. Ahogo. Erza no dijo nada más. La espada del caballero en su mano, que estaba colocada en otro espacio, brilló con una luz fría. Swish, swish, swish. El destello de las espadas. Erza atacó los alrededores a gran velocidad, hiriendo fácilmente a más de una docena de soldados. Perdieron de nuevo la capacidad de luchar. HMM, la habilidad con la espada de la señorita Erza es como, como una bailarina bailando, tan hermosa. Wendy estaba un poco obsesionada. Cada uno de sus movimientos era realmente tan maravilloso como el arte. Despierta, haz bien tu trabajo auxiliar, y el miedo a los demás vendrá después. Carla le dio una palmada en la cabeza a Wendy. Despierta a Wendy con una mirada tonta en su cara. Erza resolvió al oponente aquí, y lo resolvió muy suavemente. Pero los otros tres lugares no eran tan buenos. Al intentar resolver el Pegaso Azul a medianoche, varios miembros parecían haber visto un fantasma. Debo estar soñando, nuestros ataques no pueden tocarlo en absoluto. Lian usó magia para hacer que la piedra flotara. Luego, a través de la rápida propulsión del aire, se disparó hacia medianoche a gran velocidad. ¡Zas! La piedra estaba a punto de dar en el blanco. Pero de repente giró y golpeó otro lugar, como si hubiera sido bendecido por la diosa de la suerte. Evitó que Midnit resultara herido por cualquier ataque. Hay un problema con el campo de fuerza que lo rodea y mi nieve no puede acercarse a su cuerpo en absoluto, y ex usó magia de nieve. Eso hizo que nevara copiosamente en ese espacio, y esos copos de nieve no pudieron caer en absoluto a medianoche. Goteo, 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 y que utilizó la magia de los libros antiguos. Siguió analizando y tratando de averiguar qué estaba pasando con Midnit. Hombre, no hay duda de que este tipo es un miembro de los seis demonios oscuros. Es normal que sea difícil lidiar con él, pero el maestro cree que definitivamente puedes lidiar con él. Gille se escondió en la parte de atrás con la cara magullada. Antes de encontrarse con Midnit, fueron emboscados por el gremio de los seis demonios oscuros. Tuvo especial mala suerte al ser derrotado. Él todavía se está recuperando ahora. ¿Por qué no puedes, dejarme dormir bien? Medianoche abrió sus ojos tranquilos. Levantó la mano para usar su habilidad. Ah, en casi un instante, varios estudiantes fueron eliminados en una noche. Enfrentando el poder desconocido. Simplemente no pudieron idear una estrategia efectiva. Al mismo tiempo. La mía escala hizo mucho ruido y jura, que era un santo diez, se enfrentó a Richard. Ambos usaron magia de atributo tierra. Toda la tierra era un campo de batalla y, una tras otra, surgieron diversas formas de utilizar la tierra. León y Sherría sólo pudieron mover el lugar. Pero tampoco se relajaron y se lanzaron todo tipo de ataques. También es fácilmente esquivado por otro miembro, Cobra. Escuché, los músculos retorciéndose, el funcionamiento de la magia y los métodos de ataque que pensaste en tu corazón. Cobra dio dos pasos. Esquivé nuevamente la magia de modelado de hielo de león, aunque era un ángulo de ataque particularmente complicado. Pero aún así no pude golpearlo en absoluto. Ataque de marionetas. Sherría usó magia para realizar un ataque furtivo, pero el 1-4 fue predicho de antemano cada vez. Y sacudió su cuerpo para evitar el ataque. Esto es sencillamente irresoluble. La gente de los seis demonios oscuros, realmente no es fácil de tratar, dijo León. Utilizó casi todos los ataques que se le ocurrieron. Pero fue completamente ineficaz. Este sentimiento de impotencia le hizo sentir que todos sus años de entrenamiento habían sido en vano. También escuché otras voces. Si esperas que otros te ayuden, jeje. Cobra no terminó sus palabras. Pero esa voz medio sonriente hizo que León y Sherría se sintieran deprimidos. Era obvio que los demás se habían encontrado con los seis demonios oscuros y no pudieron derrotar a sus oponentes en poco tiempo. Similarmente. Aunque Nasu y sus hombres tenían la confianza para contraatacar, fue particularmente difícil de implementar. Fueron derrotados una vez más por Sonoy y el láser de frente. El esquivo Géminis. Y la velocidad que nunca pudo tocar al oponente, Nasu y sus hombres tuvieron nuevas heridas antes de que las antiguas fueran curadas. La impotencia envolvió nuevamente sus corazones. Quizás fue porque el oponente elegido estaba restringido. Nasu y sus hombres perdieron nuevamente, y Blue Pegasus y la mía escale tampoco lograron romper la situación. La fuerza de los seis demonios oscuros era obviamente mucho mayor. Aunque la coalición estaba mentalmente preparada, aún así estaban avergonzados por el golpe. No te he visto durante unos días y no has cambiado mucho. Sonoy introdujo su dedo en el anillo de la llave, la giró y miró a la gente que tenía delante con una sonrisa. Láser se quedó allí e hizo guardia. Siempre que alguien hiciera un movimiento precipitado, derrotaría al oponente nuevamente la primera vez. Devuélveme la llave. La cara de Lucky estaba sucia. No sólo no pudo vencer al oponente, sino que también le quitaron todas las llaves del espíritu celestial. Los magos de los espíritus celestiales no tienen llaves. Son simplemente personas comunes y corrientes sin poder. Somos más fuertes que antes, ¿cómo podremos luchar? El rostro de Kana estaba sombrío. La experiencia de los últimos días es probablemente el recuerdo más inolvidable de su vida. Ni siquiera tengo ganas de beber. Está bien, te despediré a continuación. No te preocupes, te haré algunas tumbas en esta isla galuna. Sorono dio un paso. Natsu se levantó del suelo. De pie frente a todos, no había miedo en su rostro decidido. Un amantis intentando detener un carro. Sorono se rió de su sobreestimación de su habilidad. En este rango. La velocidad del láser se puede maximizar y estos magos no encontraron el problema en absoluto. Esto está condenado al fracaso. Somos, magos de Fairy Tail. Natsu gritó. Exprime el poder mágico del mañana y ataca a Sorono y láser nuevamente. La velocidad es algo bueno. Ataque láser. Aunque el coraje de Natsu es encomiable, el resultado ya está determinado. ¿MMM? Sorono estaba dispuesto a matar a estas personas lo antes posible. De repente, giró la cabeza para mirar más profundamente en la isla galuna, donde estaba almacenado la alabay. Láser, alguien irrumpió en el altar y mi espíritu celestial fue liberado, dijo Sonno. El cuerpo de Láser se puso rígido. Después de tres días del sacrificio de sangre de la alabay, el sello se abrirá. Liberará la canción maldita para matar a todas las criaturas que escuchen el sonido. El tiempo casi se acaba, pero debemos protegerlo en el momento más crítico. Acerca de cómo utilizar la alabay. Los seis demonios oscuros no lo sabían. Todos los métodos que conocían fueron introducidos por el líder del gremio de los seis demonios oscuros. Tres días de sacrificio de sangre para desbloquear el sello. Se reproducirá automáticamente la maldición asesina y todos los que escuchen el sonido morirán. Este es el uso que ellos conocen. Tienes mucha suerte, te han salvado la vida nuevamente, sigue viviendo. Sonno miró a Natsu y su grupo. La alabay los necesita para proteger y matar a Natsu y su grupo. Pero aún queda la necesaria guerra psicológica por delante. Los dos se fueron. Natsu y su grupo apretaron los dientes, por supuesto que no estaban convencidos. Pero tuvieron que admitirlo. Parecía que el láser había nacido para contenerlos, y no pudieron ganar en las dos batallas anteriores y posteriores. Tenemos que seguirlos y quizás podamos encontrar una manera de derrotarlos después de unirnos a otros dijo Gray apresuradamente. Los demás fruncieron los labios. Especialmente Luque, ella debe recuperar la llave del espíritu celestial pase lo que pase. Al mismo tiempo, medianoche, Richard, Cobra y otros también recibieron la noticia. Renunciar a la buena oportunidad de enfrentarse al oponente. Todos vuelven a la defensa. Los miembros de Blue Pegasus y la mía escale tienen un momento excepcional para recuperar el aliento. Después de una sencilla reparación, a volar de nuevo. En lo profundo de la isla Galuna. Erza, Wendy y Carla son quienes encontraron a la alabay. Los oponentes que encontraron en el camino eran muy débiles. El viaje fue tranquilo. Cuando llegaron aquí, al ver la flauta esquelética atrapada por el círculo mágico, frente a ella hay un charco de sangre. Está lleno de sangre. También hay palabras mágicas inexplicables a su alrededor, lo que es algo similar a un altar. Esta sangre es toda sangre animal. Erza distinguió cuidadosamente. No sé qué piensan los seis demonios oscuros. ¿Acaso el sacrificio de sangre no es toda sangre humana? En realidad prepararon sangre animal, lo cual es demasiado poco sincero. Señorita Erza, el que acabamos de resolver es, preguntó Wendy. Erza respondió. Debería ser el espíritu celestial. La gente de los seis demonios oscuros probablemente esté regresando aquí. ¿Eh? Wendy dijo apresuradamente. Entonces destruyamos rápidamente a Estel Alavai y destruyamos el plan de los seis demonios oscuros. Al escuchar esto. Erza la miró. Según las instrucciones de su padre, su tarea es enfrentarse a los oponentes que encuentra en el camino. Después de encontrar a Alavai, espera a que lo desbloqueen. Entonces ocúpate de ello. Después de eso, no tiene nada que hacer. Obviamente, ahora no es el momento de matar a Alavai. No te preocupes, espera a que Gray y los demás vengan y luego encontraremos una manera de destruirlo. Erza dijo. Al poco tiempo. Los miembros de los seis demonios oscuros rodearon este lado y primero miraron el altar. Tras comprobar que estaba intacto, dieron un suspiro de alivio. No esperaba que todos estuvieran bien. Es demasiado vergonzoso ver a Gray y a los demás así. Viendo que los cinco están aquí. Erza expresó su insatisfacción. Ninguno de los seis demonios oscuros ha sido resuelto. Es realmente difícil de imaginar. ¿Qué han estado haciendo Gray y León durante los últimos años? Es demasiado inútil. Jeje, todos son juguetes interesantes. Me hacen feliz cada vez. Sonó agitó la llave del espíritu celestial en su mano. Después de entregar la llave, puede considerarse como una solución indirecta al oponente, y al resto no hay que temerle. Devuélveme la llave. Justo cuando terminó de hablar, Lucky y los demás los alcanzaron y se abalanzaron sobre los chicos sin decirle una palabra. No sabes vivir ni morir. Laser se apresuró a atacar y se enfrentó a los muchachos nuevamente con su velocidad casi imparable. Natsu hizo un movimiento decisivo y se resistió. En la batalla anterior, lo único que pudo hacer fue defenderse con su fuerte cuerpo. Dale una oportunidad a Gray y a los demás. Gray, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no sabes esquivar cuando ves el ataque? 553. La mía escala lo siguió de cerca. León regañó a Gray desde la distancia. ¿Cómo puede esquivarlo cuando es tan rápido? Gray replicó con tristeza. No podía huir a esa velocidad y no tenía oportunidad de esquivarlo. Escuchando lo que dijeron Gray y León. Elza reflexionó. A sus ojos, la velocidad del láser era realmente muy rápida, y era normal que Gray no pudiera esquivarlo. Pero las palabras de León le hicieron darse cuenta de que había un problema. ¿Rápido? En mi opinión, su velocidad es simplemente mayor que la de un mago normal, y no tiene nada que ver con la rapidez. Dijo León. Eso es todo. Elza de repente se dio cuenta. Sus ojos mostraban interés y sentía un poco de curiosidad por la magia del láser. Te sugiero que dividas a tus oponentes, sugirió Elza. Varias personas estaban planeando hacer esto. Entonces, León y Gray unieron fuerzas y Mila los obligó a mudarse a otros lugares. Luque, Kana y Vicky trataron con Sonó. Natsu y Api se enfrentaron a Cobra, y ambos lados volaron directamente al cielo para luchar. Señorita Erza, le dejaré esa medianoche a usted, nuestros ataques no pueden alcanzarlo en absoluto. Jura confiado. El resto del grupo se ocupó de Richard, y la parte más difícil le quedó a Erza. Oh. Erza miró con curiosidad al chico sentado en la alfombra mágica. Ella no conocía de antemano la magia de los miembros de los seis oscuros. Entonces cuando escuchó las palabras de Jura. Sentí curiosidad inmediatamente. Una nueva ronda de batalla comienza de nuevo. Observando los grupos de los partidos. Wu Ming suspiró en la oscuridad. Parecía que el fracaso de los seis demonios oscuros era inevitable. La velocidad del láser está limitada por el alcance. Obviamente, León ha encontrado el problema. Creo que con la colaboración de Gray, el oponente puede ser derrotado rápidamente. Veamos el caso de Sonó. Lo más probable es que la antigua magia del libro de Ibiki se transmita a Ruki Super Magical Eski Stars. Sonó definitivamente perderá bajo ese tipo de ataque. Natsu y Cobra en el aire, en términos de lidiar con Dragon Slayer, Natsu nunca ha perdido. Tal vez el consumo de poder mágico hará que sea más difícil para él pelear, pero aún así debería poder vencer a Cobra al final. Sin mencionar la medianoche. Solo se necesitan unos pocos movimientos y Erza probablemente comprenderá las características mágicas de Mignit. La victoria es inevitable. El único suspenso es Richard, pero Jura es al menos uno de los diez grandes caminos mágicos de los santos. Añade a Yisle y otros. No es difícil vencer a Richard. Parece que los seis diablos oscuros van a fracasar. Después de resolver los seis demonios oscuros, Lalagai fue asesinado por Erza, y luego fue el turno del dragón de tierra a Doguramak. De acuerdo con el plan elaborado de antemano, dejemos que Natsu y los demás se desesperen primero, para que puedan comprender el poder de los dragones. El plan salió bien. Wumin estaba esperando el momento crítico para salir y competir con Wan Shenlong. Pretende presumir delante de los demás. La batalla continúa. Erza simplemente pasó dos movimientos e inmediatamente comprendió las características de la magia de Mignit. Puedes torcer objetos inanimados. Sus ataques han sido torcidos por ti, dijo Erza. Esa medianoche era mucho más enérgica. Dijo. Sí, mi magia puede doblar cualquier ataque, como, medianoche inmediatamente lanzó un hechizo. Deja que la ropa de Erza se doble y bloquee el cuello de Erza con fuerza. Señorita Erza, Wendy estaba ansiosa a su lado. No necesitaba atacar con magia en absoluto. Aunque quería ayudar, no sabía cómo hacerlo. Mientras ejerza un poco de fuerza, tu propia ropa te romperá el cuello. Esta es la magia que me hace invencible, dijo medianoche. Sus ojos se volvieron cada vez más brillantes. En este momento, parecía que ya dominaba la vida de los demás, mirando a las hormigas en el suelo como un gigante orgulloso. Tu magia es increíble, pero también tiene muchas desventajas, encontré tres. La voz de Erza bajó. Una magia aterradora brotó de su cuerpo, destrozando instantáneamente el suelo. Ella también se liberó de las ataduras en un instante. El primer punto más simple y crudo es que, frente a una magia poderosa, cualquier habilidad de control es inválida. El cuerpo de medianoche se congeló. Utiliza la magia del giro nuevamente, intentando demostrar que nadie puede liberarse de su control. El segundo punto. Solo hay un lugar para la habilidad de giro, úsala en mí o úsala de tu lado. Ahogo. Una tras otra, las espadas del caballero fueron convocadas por ella desde otro espacio. Colgando muy por encima de su cabeza. Disparos densos a medianoche. Girar. Medianoche inmediatamente giró su cuerpo para defenderse de esas espadas de caballero. Uosh. Pero debido a este comportamiento, la habilidad de torsión de Erza falló. Y Erza estalló. Con ambas manos agarrando firmemente una espada ancha de dos metros de largo, cortó hacia el cuerpo de Midnink en un ángulo. Tercer punto. Tu magia es solo la aplicación básica de los atributos espaciales, y yo soy magia espacial. Tus giros y vueltas no pueden interferir con mi espacio. Silbido. La espada ancha cortó suavemente el espacio. Cortó directamente el pecho de Midnink, salpicó sangre, y fue solo un corte para derrotar completamente a Midnink. Yo, solo quiero dormir tranquilamente en el rincón. El cuerpo resultó gravemente herido. Medianoche dio dos pasos hacia atrás y levantó un brazo como para agarrar algo. Plaz. Finalmente, cayó inconsciente debido a la pérdida excesiva de sangre. Después de perder el conocimiento, palabras mágicas aparecieron en la frente limpia de medianoche, y las palabras brillaron con un ritmo único. En la oscuridad, Wilming arqueó las cejas y miró las palabras mágicas. Podía sentir que, a excepción de los demonios originales, no había vida en toda la isla Galuna. En otras palabras, el dragón de tierra Adoguramag no estaba aquí en ese momento, y todavía se preguntaba cómo había llegado ese tipo aquí. Ahora veo las palabras mágicas en la frente de medianoche. Tenía una conjetura en mente. Hay que decir que Arnología y esos tipos han investigado muchas cosas extrañas. Por ejemplo, cuando Erza y Ultear estaban en el juicio anterior. La magia utilizada por los bandidos en la ciudad la cosa que convierte a los muertos en zombies. Otro ejemplo, las palabras mágicas en la frente de medianoche que están vagamente relacionadas con el espacio. Parece que no podemos quedarnos quietos. Arnología sabe cómo investigar nueva magia. Si no sigo aprendiendo, tengo miedo de que un día Arnología me dé una puñalada por la espalda. Tengo que seguir aprendiendo cuando regrese. Wilming estaba lleno de emoción. No es aconsejable encerrarse en sí mismo. Aunque piensa que es poco probable que Arnología lo traicione. Pero, todavía hay que hacer los preparativos necesarios. Acaba con el oponente. Erza tuvo tiempo de revisar las batallas en otros lugares. Intenta hacer lo que dijo Wilming. Ibiki quiso forzarlo al principio, pero fue rápidamente derrotado por Sono. Momento crítico. Ibiki le enseñó super magia a Luki. En ese momento. El poderoso movimiento mató a Sono instantáneamente, y Sono se vio obligado a caer al suelo inconsciente. Similarmente, había palabras mágicas en su frente. En el cielo. La batalla entre Natsu y Cobra estaba llegando a su fin, y los dos dragones Laiers lucharon ferozmente. Hasta el final. Natsu usó su rugido por primera vez para solucionar el problema de audición de Cobra. Después de eso, fue particularmente fácil luchar. XTX, bajo el secreto más fuerte para matar dragones. Cobra resultó gravemente herida y cayó del cielo o al suelo. Su serpiente se enroscó alrededor de Cobra, protegiendo roncamente a su amo. En este momento. Se escuchó una vibración retumbante, y la alabay en el altar fue abierto. El enorme cuerpo se encontraba entre el cielo y la tierra. Ja ja ja, seres humanos ridículos, en realidad hicieron algo inútil como un sacrificio de sangre, ese tipo de cosas no es una forma de desbloquear el sello en absoluto. La voz aguda del arabay era particularmente penetrante. Se burló de los miembros de los seis oscuros. Dio pasos, y cada paso que dio sacudió la tierra. ¿Es este el verdadero rostro del arabay? Kana ayudó a Luki a venir. Al ver la enorme figura, el corazón se agotó, y esta experiencia de coalición fue realmente inolvidable. Tan, tan grande. Natsu aterrizó con la ayuda de Api. Su poder mágico estaba realmente agotado y realmente no tenía la fuerza para lidiar con un tipo tan grande. Realmente no tengo fuerzas. León y Gray también se ocuparon del oponente. Los dos se acercaron y hablaron amargamente, y los dos se sentían muy cansados. Me temo que no puedo hacer nada con un tipo tan grande. Déjame hacerlo. Erza no les hizo las cosas difíciles. Oye, señorita Erza, puedo ayudarte, puedo darte velocidad y fuerza. Erza. Dijo Wendy apresuradamente. Erza negó con la cabeza. No te preocupes, no te costará mucho esfuerzo lidiar con este gran tipo, y tu papel auxiliar no es muy bueno, Wendy no se sentía bien. Aunque esto era cierto, la señorita Erza fue realmente grosera. Me sentí particularmente agraviado. Estúpido, no digas cosas que lastimen el corazón de una chica se quejó Gray. León también dijo. La personalidad de Erza es así, aunque es un poco grosera, todavía es muy amable en su corazón. Escúchalos. Erza frunció el ceño con insatisfacción y miró a los dos chicos de reojo. Hacer clic. Esa mirada hizo que los corazones de León y Gray latieran rápido. Creo que ustedes dos están perdiendo el tiempo después de irse, abandonen el gremio y regresen conmigo, los entrenaré por unos años más, dijo Erza. Los dos inmediatamente encogieron la cabeza con miedo. Realmente no quieren volver a experimentar los días en que los usaban como sacos de arena. Alma, déjame pensar qué alma debo comer primero. La lava y los miró. Su voz aguda era particularmente penetrante, molestando a todos. Muere. En ese momento, una hermosa figura se elevó en el aire. Se convirtió en una luz roja y se precipitó hacia la cabeza de la lava y... ¡Bum! Se oyó un puñetazo. El puño golpeó con fuerza la cabeza de la lava y... Bajo la enorme fuerza, el enorme cuerpo de la lava y se inclinó hacia atrás y hubo una señal de caer al suelo. Golpe, golpe, golpe. Su cuerpo estaba inestable y rápidamente retrocedió varios pasos para evitar caer al suelo. Maldito sea humano, empezaré por tu alma. La lava y estaba enojado. Gritaba y quería tomar el alma, y comerse el alma para ahorrarse la vergüenza de casi caer. ¿Podrá Erza ganar? Gana estaba preocupada. Ese tipo enorme parece difícil de tratar. 353, ¿no es una mala idea dejar a Erza sola? Tan pronto como esto se dijo, León y Gray inmediatamente se miraron extrañamente. Erza es un demonio. Sí, Erza es más demoníaca que un demonio. Los dos lo dijeron sin exagerar. En sus ojos, Erza es más aterradora que un demonio. En este caso, es mejor preocuparse por la lava y que por Erza. Es desafortunado caer en manos de Erza. Sonido metálico. Sin esperar a que la lava y absorbiera el alma, Erza levantó las manos sobre su cabeza. Hubo una ola de espacio. Una espada blanca de varias decenas de metros de largo y dos metros de ancho apareció sobre su cabeza. Era un arma hecha de atributos espaciales. Bueno, este movimiento se llama, espada asesina demonios. Erza murmuró para sí misma. Agarrando con fuerza la enorme espada, blandió a la lava y con fiereza. Magia de cazador de dragones espada de cazador de demonios dimensional. Silbido. La enorme espada cortó el espacio. La afilada hoja cortó fácilmente el enorme cuerpo de la lava y su hosh. La lava y nunca se hubiera imaginado que su cuerpo no podría bloquear un cuchillo grande hasta que el cuchillo lo atravesó, CFFJ. De repente se dio cuenta. Pero ya era demasiado tarde y gritó de dolor. Adiós a este hermoso mundo. Hombre, la señorita Erza es realmente diferente. No solo tiene una fragancia deliciosa, sino que también es muy fuerte. Esta es la fuerza de los miembros de Ángel Winks. Es increíble. Es incluso más fuerte que el poder de los diez santos. ¿Estás bromeando? ¿A un tipo tan grande lo mataron de un solo golpe? Este lado. La gente que todavía estaba peleando con Richard. Al ver esta escena, no pudieron evitar exclamar, y solo pudieron decir que era digno de las alas de Ángel. Deja que ellos se ocupen de ello. Me temo que no pueden solucionar un problema tan grande con un solo movimiento. No, ¿cómo pudo la lava y? La mentalidad de Richard se derrumbó. La lava y, que era muy esperado, fue eliminado en un instante. Los esfuerzos de los seis demonios oscuros fueron completamente en vano. El dolor le retorció el corazón. Los movimientos de sus manos se hicieron cada vez más agudos y estaba decidido a enterrar a ese grupo de magos regulares. ¿Qué te parece? No te mentí, Erza es más malvada que un demonio. Gray miró a Kana y repitió. Él nunca mintió. Comparado con Erza, este demonio realmente no es nada. Por cierto, si Erza quiere llevarnos de regreso a la fuerza, parece que no tenemos ninguna posibilidad de resistirnos en absoluto. León tragó saliva y se preocupó. Pensó que su fuerza había mejorado mucho en comparación con hace unos años, pero en comparación con Erza, todavía había una gran brecha. Tan, tan genial, realmente tan genial. Los ojos de Wendy estaban llenos de estrellas. Al principio no tenía muchas expectativas, pero lo entendió completamente después de unirse a la coalición esta vez. La señorita Erza es su ídolo. En el futuro, también será muy violenta y podrá matar a cualquier oponente en segundos. Niño, hazlo dentro de tus posibilidades. Carla suspiró profundamente. Siente que la dulce e inocente Wendy la está abandonando. Vi vagamente a la violenta Wendy acercándose, y no podía creer cómo Wendy golpearía a otros en el futuro. ¡Qué genial! ¡Qué envidia! No es sólo Wendy a quien admira. También está Natsu, que es famoso por su violencia y falta de cooperación. Él todo lo resuelve con los puños. Él siente mucha envidia de la violencia de Erza. Si tuviera ese tipo de poder. Entonces el láser habría sido destruido por su puñetazo hace mucho tiempo, así que ¿por qué necesitaría ayuda de otros? Erza es sólo uno o dos años mayor que Natsu, pero es muy fuerte. Api también estaba sorprendido. En comparación, Natsu de repente parecía ser exactamente así. Su fuerza era tan pobre, cielo. Erza derrotó al Arabay de un solo golpe y confirmó que no tenía posibilidad de resurrección. Luego cayó del cielo. Entonces sólo tenemos que esperar a que el señor Jura se ocupe de Richard, y esta acción conjunta será nuestra victoria. De repente todos se sintieron muy relajados. Aunque el proceso fue difícil, la victoria estaba al alcance de la mano. Escuchándolos. Erza escuchó en silencio, ya que el hecho de que la victoria estuviera al alcance de la mano, sólo podía decirse que era ingenuo. El presidente de los seis demonios oscuros no está aquí, por lo que no los enfrentaremos en su mejor momento, recordó Erza. Ella no recordaba quién era el presidente de los seis demonios oscuros. Su padre tampoco lo dijo. Ella sólo escuchó que él era una persona que estaba a la par de los diez grandes santos, y no sabía por qué no estaba aquí. No importa, no importa quién venga, definitivamente lo derrotaremos. Por cierto, Erza, ¿quieres unirte a nuestro gremio Fairy Tail? Natsu de repente lo invitó. Los demás quedaron atónitos. Realmente no podían entender cómo funcionaba el circuito cerebral de Natsu. Olvídalo, a mi segunda madre no le gustan los gremios regulares. Si me uno a vosotros, vuestro gremio será destruido al día siguiente. Erza se negó. León y Grey se quedaron pensando. ¿Erza tiene una segunda madre? ¿Es Selene? ¿Es Mavis? ¿Es Urú? Si lo piensas bien, todas son posibles. ¿Es tan feroz? Lucky no pudo evitar tragar. Erza sonrió y respondió. Es mucho más feroz de lo que piensas. Ni siquiera Mavis puede detenerlo. Todos se rieron. Incluso Natsu dejó de intentar invitar. Otro campo de batalla. Jura y su pandilla unieron fuerzas. Al principio estaban muy igualados y nadie podía vencer a nadie. Pero poco a poco Richard fue mostrando signos de fatiga. Señor Richard, los otros miembros de sus seis oscuros han sido derrotados, e incluso la Arabia ha sido derrotada por la señorita Erza. ¿Seguirás resistiendo obstinadamente y no admitirás la derrota? Cura persuadido a rendirse. Cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que la victoria y la derrota están decididas, y que no tiene sentido seguir luchando. Richard sintió simpatía. Todos sus compañeros habían sido derrotados y su derrota parecía ser un resultado inevitable. Déjalo que se rinda así. Por supuesto, no estaba dispuesto a hacerlo, pero ¿era realmente necesario seguir luchando? Aunque tengamos que perder, debes dejar que te des cuenta de lo terribles que somos. Richard apretó los dientes. Usando el atributo tierra para alejar a la multitud, se quedó allí y se arremangó las mangas para exponer sus brazos. La victoria y la derrota han sido decididas, no seas más terco, acepta el juicio del consejo mágico. Jura regañó. Sin embargo, Richard se burló y se cortó el brazo, escribiendo palabras mágicas con sangre. Gran señor demonio Doguramad, estamos aquí para convocar la llegada de un demonio. Revela tu cuerpo y destruye a todos los enemigos frente a ti. Demonio. Ven. Las palabras mágicas fueron escritas. Mientras murmuraba algo en su boca, las palabras mágicas se iluminaron con una luz blanca. Al mismo tiempo, varios miembros de los seis demonios oscuros que fueron derribados. Las palabras en sus frentes también brillaban, como si hicieran eco de las palabras de sangre en el brazo de Richard. ¿Qué pasó? ¿No ha terminado la batalla? ¿Qué dicen esas palabras sobre las cabezas de esas personas? Siento que la situación no es buena. Señor Jura, creo que primero deberíamos evacuar a un lugar seguro. Parece muy peligroso aquí. Todos estaban desconcertados. La luz de las palabras mágicas parecía convocar algo terrible. Podría ser peligroso quedarse aquí. Auge. 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 Se escucharon ráfagas de golpes y el sonido era como el de los tambores. De repente, Natsu y los demás sintieron palpitaciones inexplicables. Dificultad para respirar. Irritable y parecía incapaz de controlar su temperamento. ¡Ah! De repente, un rugido vino del cielo, y en ese momento, las pupilas de Natsu y Wendy se encogieron. Mirando hacia el cielo. ¿Qué es este sonido? Me siento muy incómodo solo escuchándolo. León no entendió. El sonido era particularmente extraño, pero hizo que la gente sintiera un dolor inexplicable. Dragón, es el rugido de un dragón. Natsu apretó los dientes. Definitivamente no pudo haberlo escuchado mal, ese sonido definitivamente era el grito de un dragón. ¿Quién es? ¿Realmente todavía existen los dragones? Wendy también miró a su alrededor con voz alegre. Quería encontrar la fuente del sonido. Hola, antes de que Lucky y los demás pudieran sorprenderse, un enorme círculo mágico gris apareció en el cielo. Entonces, una garra de dragón se extendió desde el círculo mágico, seguida de piernas, luego cola y finalmente la cabeza del dragón. Era un dragón hecho de roca. Sus alas también estaban hechas de alas de piedra, y su apariencia deprimía al mundo. No es un miel, Natsu sintió la piel de gallina por todo el cuerpo. Su corazón latía con fuerza. Fue una palpitación, y su intuición le dijo que este dragón era absolutamente, absolutamente, absolutamente terrible. Tampoco es grande en él, el cuerpo de Wendy tembló levemente. ¡Qué miedo! Realmente da mucho miedo. Dragón, en realidad invocó un dragón, ¿cómo es posible? ¿Es este, el señor de los demonios, Doguramag? ¿Cómo luchar? Quiero saber cómo luchar. Es absolutamente cierto, este dragón es un dragón malvado, definitivamente destruirá a los humanos. Creo que deberíamos retirarnos. Otros se sentían asfixiados. Enfrentando al dragón, a nadie se le ocurre luchar contra ello, y lo más urgente ahora es huir. Abandone la isla inmediatamente. Oye. ¿Has visto a Inel y a Grandeenei? Natsu llamó al cielo. De repente. A Gray le hormigueó el cuero cabelludo y de inmediato se apresuró a taparle la boca y callarlo. ¿Quieres morir? Este dragón es obviamente el señor demonio Doguramag invocado por los seis demonios oscuros, y definitivamente no es amigable con los humanos, regañó Gray. Sin embargo, el llamado aquí todavía atrajo la atención del dragón. El Doguramag miró hacia arriba, y en menos de un segundo, abrió la boca y les apuntó. Es un rugido. Los ojos de Natsu se abrieron. Un sudor frío le brotaba de la frente. El rugido del dragón era aterrador. Si esto cae. Podrían quedar completamente destruidos. Auge. El aliento no esperó a nadie y un rugido de color marrón amarillento se extendió por todos lados. Cayó al suelo instantáneamente. La tierra tembló violentamente y toda la isla parecía haber sufrido un millón de golpes críticos. La tierra fue aplastada. Aunque el aliento no alcanzó a Natsu ni a los demás, aún así fue superado por las aterradoras consecuencias. Chocar. Un grupo de personas fueron arrastradas por las rocas. En el aire, fue golpeado por una piedra o un árbol, y cuando volvió a caer al suelo, ya había volado 100 metros. Luki, Grey, León, Kana, Natsu sintió dolor en todo el cuerpo. Apoyó apresuradamente su cuerpo y revisó las heridas de sus compañeros que lo rodeaban. Excepto el y Wendy. Todos se habían desmayado, sus ropas estaban rasgadas y sus rostros cubiertos de sangre. No los toquen, es una bendición que no murieran después de soportar el aliento del dragón a corta distancia. Unos fluctuaciones espaciales. Elza apareció desde el otro espacio y le recordó a Natsu que no tocara a los heridos. Sus ojos eran solemnes. Al observar al dragón que seguía bombardeando el cielo, tuvo una profunda comprensión de los subordinados de agnología. No había ninguna duda. No podría vencer a este dragón, incluso si se convirtiera en un dragón. Justo ahora, usó magia espacial para resistir. Pero solo fue un momento. Su magia se habría roto si su padre no la hubiera arrastrado al otro espacio en el momento crítico. Tengo miedo de que él también salga herido. Los dragones son realmente fuertes. Suspiró Erza. Wendy y Natsu todavía estaban en shock. Creían que lo habían tomado en serio, pero ahora parece que todavía subestimaron el poder del dragón. Con nuestra magia para matar dragones, no podemos vencer a este dragón en absoluto, Wendy tembló. Natsu no estaba convencido, pero al pensar en el ataque al momento, cerró la boca con impotencia. La fuerza aún no es lo suficientemente fuerte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es evidente que este dragón va a destruir toda la isla Galuna. No podemos ignorarlo, preguntó Natsu. Como un cazador de dragones. Pero no puede vencer al dragón en absoluto. Esta es probablemente la realidad más ridícula. Señorita Erza, hombre, ¿estáis todos bien? Al mismo tiempo. Jura y Giyie también vinieron y todos se reunieron aquí. ¿No esperaba que el líder del culto demoníaco fuera en realidad un dragón, Doguramag? Dijo Jura, mirando al dragón que seguía bombardeando el cielo. Hombre, esto es una gran noticia, debemos informarlo al consejo mágico, y lidiar con dragones no es algo que pueda hacerse solo por unas cuantas personas. El traje ya estaba desgastado durante la noche. Pero esto no le impidió posar, retorciendo su cuerpo mientras hablaba. Escuche a los dos. Erza simplemente los miró, la verdad realmente no se atreve a decirla. La razón principal es que es demasiado cruel. Si estas personas supieran que el culto demonio tiene varios señores demonios, ¿colapsarían mentalmente? No importa, para evitar enemigos con los que no se puede lidiar, el consejo mágico nos enviará alas de ángel para ayudarte, dijo Erza. Al escuchar esto. Jura fue la primera en suspirar y sacudir la cabeza. Señorita Erza, aunque sabemos que es muy poderosa, aún es demasiado difícil lidiar con un dragón. Gille también dijo. Tu fuerza no es suficiente para lidiar con este dragón gigante, es mejor que nos retiremos primero. Los dos pensaron que Erza se refería a ella. Le recordó cuidadosamente que su fuerza es limitada. ¿Quién dijo que Ángel Wing solo me envió a mí? Erza dijo tristemente. De repente, los ojos de Jura se iluminaron gradualmente, como si vieran esperanza. Nacho estaba confundido al principio. Pronto tuvo algún tipo de suposición y miró a Erza con los mismos ojos para confirmarlo. Mirar, Erza estaba orgullosa de ello. Ella levantó la cabeza y señaló el caótico Doguramag en el cielo. Todos miraron. Ellos vieron que había una grieta en el espacio no lejos de Doguramag. La grieta poco a poco se fue haciendo más grande. Finalmente se rompió, y de él salió un brazo, seguido por una pierna. Entonces salió Umin. ¿Tío Umin? Natsu se sorprendió al principio, y luego lo miró con los ojos muy abiertos. Había predicho la siguiente batalla. Pensamiento, como padre de Erza, debe ser muy poderoso, ¿verdad? ¿Quién es? La gente de Jura no conocía a Umin, y al ver a Natsu tan emocionado, estaban ocupados preguntando. El tío Umin, el padre de Erza, fue al gremio Fairy Tail para jugar antes y creó un mundo espejo con solo un movimiento de su dedo. Destruimos la mayor parte de Magnolia y su fuerza es muy fuerte, Natsu explicó apresuradamente. Sus palabras eran incoherentes, pero Jura y los demás entendieron algo. En breve, este Umin es el padre de Erza y su fuerza es muy grande. Puede hacer cosas asombrosas con solo mover un dedo. Padre es miembro de Ángel Winks, U, y es muy poderoso en toda la organización, dijo Erza. Una noche dudó. Hombre, pero la otra parte es un antiguo señor supremo dragón, ¿realmente está bien? Jura dudó. ¿Por qué no vamos y ayudamos? Después de todo, dejar que el señor Umin se ocupe solo del dragón es realmente, al oír esto, Erza sonrió y negó con la cabeza, no dio explicaciones y miró al cielo en silencio. En el aire. Umin atravesó el espacio y apareció. La caótica figura de Doguramag se detuvo de inmediato y el enorme cuerpo del dragón lo miró. Esta debería ser la primera vez que nos vemos. ¿Agnología suele maldecirme a mis espaldas? Umin miró al dragón de tierra. Utilice la telepatía para comunicarse con él directamente. No podemos dejar que Jura y los demás escuchen estas palabras. ¿Eres el presidente de Ángel Winks? No parece que tengas nada de especial. Doguramag escuchó esto. Sabía que esa persona era el presidente mencionado por Agnología. Sus ojos lo recorrieron todo el cuerpo. Parecía normal. Entonces, ¿qué crees que no es especial? ¿Liberar todo el poder mágico tan pronto como apareció, impactando hasta la muerte a todos los humanos débiles? Umin tampoco estaba enojado. Disfrutando de la tranquilidad antes de la batalla. Se dice que también eres un rey dragón, quiero ver cómo es tu verdadero cuerpo. Doguramag siguió sintiendo curiosidad. En el pasado, cada vez que Agnología hablaba del presidente, apretaba los dientes y quería comérselo vivo. Pero podía sentir que las palabras resentidas revelaban un profundo temor y miedo. Esto le provocó mucha curiosidad. El nivel de Agnología solo se puede discutir detrás de escena. Es difícil imaginar lo fuerte que es el presidente. Para el plan de hoy, sabía que alguien saldría a detenerlo, y se decía que él también era un dragón. Él planeó tener una buena pelea. Después de todo, después de unirse a Ángel Winks, casi nunca peleó con otros y su cuerpo estaba exhausto. Pero él no esperaba eso. Esta vez fue el presidente quien vino a detenerlo. Pero esto lo emocionó aún más. Y estaba ansioso por saber si la fuerza del presidente realmente tenía ese tipo de poder de su presión. Es una solicitud razonable, pero no me transformaré en un cuerpo de dragón frente a un oponente que sea demasiado débil, dijo Umin. La ira aumentó en el corazón de Doburamak. Después de todo, también soy un dragón divino 5, presidente, no me toma en serio, ¿verdad? Umin levantó la mano y apretó el puño. La magia del espacio y el tiempo apareció en su mano superior, y luego se transformó en un atributo para matar dragones. Muestra la verdad bajo tus manos. Rugido. Tan pronto como Umin terminó de hablar, el enorme cuerpo de dragón de Doburamak se precipitó hacia él. La dura cabeza del dragón era como un tren a toda velocidad. Corre a gran velocidad. Antes yo era un cazador de dragones. Apretó el puño y tiró hacia atrás. Umin disminuyó el ritmo de su respiración y el poder mágico de su cuerpo fluyó hacia su puño derecho a través de su cuerpo. Una luz deslumbrante floreció en su puño. Sobre la isla Galuna, era como un pequeño sol que iluminaba toda la tierra. Zumbido. El puño se estrelló violentamente. En la trayectoria del movimiento del puño, el espacio fue destrozado por esta fuerza. Auge. El sonido sordo era como el de un tambor. Resonó en lo profundo del corazón de todos, y el sonido del estruendo pareció destrozar el alma. En ese momento, sus pensamientos estaban en desorden. Sí. El puño cayó fuertemente sobre la cabeza de Doburamak. Bajo la poderosa fuerza. El cuerpo del dragón de Doburamak fue golpeado directamente y detenido. Cacao. Donde el puño y la cabeza del dragón chocaron, el espacio era tan frágil como una telaraña, extendiéndose cuidadosamente en todas direcciones. Estallido. Parecía haberse extendido hasta el extremo. El espacio explotó. Inesperadamente, el enorme cuerpo de dragón de Doburamak fue rechazado directamente decenas de metros. ¿Cómo podría ser? Doburamak finalmente estabilizó su cuerpo, sacudiendo su aturdida cabeza de dragón y exclamando. ¿Usar un cuerpo humano para golpear su cuerpo de dragón? ¿Una diferencia tan grande? Como se esperaba de un dragón gigante, es mucho más resistente que los magos comunes. Wilming estiró su puño y lo apretó varias veces. La sonrisa en su rostro se hizo cada vez más brillante, el cuerpo del dragón es diferente. Es especialmente cómodo luchar. Un, un simple humano no debería dejarse llevar. Respondió Doburamak con voz apagada. Entonces, abrió de nuevo su boca ensangrentada, y un aliento más aterrador se estaba gestando en su boca. ¡Auge! El aliento se alejó rugiendo. Wilming, del lado opuesto, todavía no lo esquivó. Hizo garras con ambas manos y se estiró hacia adelante ferozmente, bloqueando directamente el aliento que era suficiente para destruir el continente. ¡Swish! Pero aún no había terminado. Los músculos de los brazos de Wilming estaban tensos y sus manos estaban violentamente desgarradas hacia los lados. Un sonido. Ese aliento aterrador fue desgarrado. Nada más. Wilming dijo con una sonrisa. Entonces su cuerpo se movió instantáneamente, dejando un rastro de imágenes residuales. Corrió hacia el frente de Doburamak. Una pelea a corta distancia. Abajo. Kyura y los demás quedaron atónitos. Ese ataque tentativo, el 2, 3, fue suficiente para destruir el mundo ante sus ojos. Después de todo, el cielo estaba agrietado. Esa escena apocalíptica conmocionó profundamente sus cuerpos y mentes. Ese tipo de grieta espacial, incluso si me paro en el borde, seré destrozado. 17. Kyura dijo con voz apagada. Es uno de los 10 grandes caminos mágicos de los santos, y su fuerza también es una de las pocas en Iswer. Pero tuvo que admitirlo. Ese tipo de grieta espacial puede destrozar su cuerpo fácilmente. Hombre, parece que tenemos una oportunidad de ganar. Gigi ya no está tan nerviosa como antes. Él posa de nuevo. Qué asombroso, ¿cuándo podré luchar contra un dragón como este? Natsu estaba asombrado. Sus ojos ardían como fuego y su corazón ansiaba más poder. La batalla en el cielo. Esta era la escena que anhelaba. Esto es sólo el comienzo. Escuchando los elogios de Jura y los demás. Erza sintió que estas personas eran como patanes de pueblo, armando un escándalo. ¿Padre sólo usó un tercio de su fuerza? Si realmente lucha duro, esta isla Galuna desaparecerá del mapa de Isgar en poco tiempo. La guerra continúa todavía. Se oyen rugidos sobre la isla Galuna. Ya sea Uruming. O Doguramag, apenas han comenzado a ejercitar sus cuerpos y la verdadera guerra aún no ha estallado. Ambos están luchando con sus físicos primitivos. La sólida defensa permite a Doguramag frenar el puño de hierro de Uruming. Pero al mismo tiempo, su enorme cuerpo hace que reciba golpes todo el tiempo. Aunque tiene defensa para respaldarlo. Pero la acumulación de golpes tras golpes, incluso si su defensa es superior, no puede soportarlo. Después de todo, es un cuerpo humano. Las heridas causadas por tu poder no pueden seguir el ritmo de mi recuperación. Doguramag fingió estar bien. El puño que se burló de Uruming era más débil que las cosquillas. ¿Crees que esto puede enojarme? Admitió Uruming con decisión. Si, has logrado hacerme sentir mal. Antes de que terminara de hablar. El cuerpo de Uruming fue envuelto por una luz blanca y agarró las escamas de dragón del cuerpo de Doguramag. La fuerza del brazo explotó. Con un violento golpe, Doguramag fue lanzado al cielo 25 metros más alto. Estallido. Entonces, las extremidades inferiores de Uruming de repente se elevaron en el aire. Se escuchó un boom sónico. Su cuerpo cayó instantáneamente bajo Doguramag. Su pecho se abultaba. Un poderoso poder mágico se estaba gestando en su boca. El rugido del dragón del espacio-tiempo. El pesado aliento de la torre de Babel estaba saliendo a borbotones. Doguramag tenía un mal presentimiento y su respiración parecía ser mucho más poderosa de lo que había imaginado. Fue justo el tiempo que tardó sus pensamientos en moverse. Sintió un dolor sin precedentes en el abdomen, como si su carne y su sangre fueran desgarradas vivas. También fue como el dolor de que le arrancaran las escamas al dragón. ¡Ah! Doguramag finalmente no pudo evitar dejar escapar un grito de dolor, retorciendo su cuerpo a gran velocidad para retirarse. El, puño rompiente del rey dragón del espacio-tiempo. Naturalmente, Uruming no se detendría allí. En ese momento, Doguramag solo sentía el dolor, pero aún no había sentido el poder de su posición como presidente. Subiendo instantáneamente. Uruming destelló hacia el cielo sobre él, apretando el puño y golpeando su posición de dragón. En ese momento, a Doguramag le pareció ver un majestuoso rey dragón. Agitando sus garras de dragón hacia él. La nobleza en la sangre del dragón emergió, y él estaba profundamente consciente del estatus de este presidente como rey dragón. ¡Ah! El puño golpeó su cuerpo, y fue golpeado sin ninguna fuerza con un solo golpe. Dejó escapar un agudo rugido de dragón. Su enorme cuerpo de dragón cayó del cielo. Auge, cayó al suelo aplastando innumerables flores, árboles y animales que vivían en el suelo. Y la onda expansiva impactó incluso en los rostros de Jura y otros a cientos de metros de distancia. El viento era como un cuchillo. Les hizo arder la cara. El señor Uruming logró reprimir a este dragón el solo. Kirá tragó saliva con miedo persistente. Sus ojos estaban llenos de un miedo profundo, ese era el miedo de los fuertes. Deberíamos estar agradecidos, agradecidos de que el señor Uruming sea una fuerza amiga en lugar de un enemigo. Jige estaba tan sorprendida que ni siquiera pudo decir su frase favorita. Esa postura tan divertida. Ella estaba aún más asustada y no podía hacer nada. Rey dragón del tiempo y el espacio, Natsu lo escuchó muy claramente. El tío Uruming usó el puño colapso del rey dragón del tiempo y el espacio hace un momento. En este momento, Kirá y Jige reaccionaron. Parece que usó el aliento hace un momento, lo que significa que el señor Uruming también es un cazador de dragones. Miraron a Erza al mismo tiempo. Espero obtener alguna explicación de ella. Dije, mi magia de cazador de dragones me la enseñó mi padre, y es obvio que mi padre también es un cazador de dragones. Pero la diferencia es que mi magia es una magia de cazador de dragones común y corriente, y la de mi padre también es una magia de cazador de dragones enseñada por un rey dragón. Así que mi padre es el cazador de dragones del rey dragón del espacio-tiempo. Erza explicó con calma. Wendy tartanudeó. Dragón, rey dragón, ¿no es eso muy poderoso? Jura y Jige respiraban rápidamente. Esto es más que muy poderoso, es tan poderoso que la gente no sabe cómo describirlo. En el aire. Uruming descendió del cielo hasta una posición determinada y miró a Doguramag luchando en el suelo. El último movimiento, te quiero contar por qué soy el presidente de Ángel Wings. A través de la telepatía. Uruming transmitió el mensaje a Doguramag indicando que utilizará los últimos diez movimientos. Los ojos de dragón de Doguramag debajo eran cautelosos. Conociendo este último movimiento, me temo que será el más poderoso y el más difícil de realizar. En ese momento quedó convencido. Pero también tenía que demostrar su valor. Si lo mataban en el último movimiento, habría desperdiciado su vida. Rugido. El poderoso rugido del dragón resonó nuevamente en el cielo. Apoyó su cuerpo y se puso de pie, con sus escamas de dragón brillando fríamente. El poder de la Tierra se derramó en su cuerpo. Estaría conectado a la Tierra y bloquearía el último golpe junto con la Tierra espesa. Wuming extendió su mano y lo agarró. Usando su habilidad espacial que le permite crear libremente diversas formas, hizo una espada para sí mismo. Una cortina de luz visible a simple vista envolvía el entorno. Finalmente se cubrió la mitad de la Isla Galuna. Siente de primera mano, lo que es más fuerte, Wuming levantó su espada. El poder mágico de su cuerpo se filtró en grandes cantidades y finalmente llenó todo el escudo de luz. Yo. Soy. Atónico, hizo una flor de espada. La columna de luz era como una explosión nuclear, no sólo penetrando en el suelo sino también precipitándose hacia el cielo. Ese día. Los residentes que estaban tan lejos como Argeón pudieron verlo. Esa milagrosa columna de luz. Isla Galuna. Debido a la luz, la mitad de la isla en forma de medialuna fue destruida instantáneamente. Dios mío, ¿qué clase de ataque es este? La tierra destruida fue inundada por el agua del mar. El Doguramag desapareció por completo. Jura tragó saliva y se secó el sudor frío de la frente. El dragón, el dragón fue destruido. Su cara estuvo cubierta de sudor toda la noche. Estaba tan asustado que todo su cuerpo estaba mojado. Ese ataque fue demasiado aterrador. Tan, tan poderoso. Wendy abrió mucho los ojos y miró la tierra hace unos segundos y el espacio ahora. Ella recordó el ataque profundamente en su corazón. Erza. ¿Puedo practicar con tu padre? Realmente quiero aprender a invocar ahora mismo. Nacho estaba de muy buen humor. Estaba completamente convencido por el último movimiento y estaba ansioso por aprenderlo. 277 es movimiento requiere una enorme cantidad de poder mágico, y aún no lo he aprendido. Erza puso los ojos en blanco. Ese tipo de movimiento no es algo que la gente común pueda aprender. Ella no puede aprenderlo ni siquiera después de practicar día y noche. Pero ella realmente lo anhela. El padre tiene muchos ataques con un poder super destructivo. Ella debe aprenderlos todos en el futuro. Señor Wuming, ¿destruyó ese dragón? Wuming cayó del cielo. Kura llamó desde la distancia. No es tan fácil. El cuerpo del dragón es particularmente duro, y ese dragón es el mejor entre ellos. En el momento de la explosión, una misteriosa fluctuación espacial apareció y rescató a Doguramak. Wuming no mintió. El dragón de tierra era su subordinado, ¿cómo podría matarlo? Cuando Doguramak no pudo soportar la explosión. Él usó magia espacial para enviarlo lejos. También le dio una magia de tiempo para que el chico se recuperara más rápido. ¡Qué lástima! Jura expresó su pesar. Si el dragón pudiera ser derrotado esta vez, el culto demonio sería derrotado sin luchar. Pero el oponente era demasiado fuerte. Vuelve primero, intentaré rastrearlo y luego iré directamente a Fairy Tail para encontrarme contigo. Wuming dijo. Su figura desapareció en el aire, y no se sabe si realmente lo persiguió o no. Entonces tomemos un descanso y retirámonos. Jura dio la orden. El objetivo principal de esta misión es ocuparse de la Labai. Ahora también podremos regresar en triunfo. Gremio de Fairy Tail. Todos los miembros de la coalición están aquí temporalmente, informando sobre su trabajo y pensando en contramedidas. En otras palabras, ya has resuelto el problema de Hula Labai, pero los seis oscuros han convocado al señor demonio. Escuchando los informes de Natsu y Luki. Makarov estaba abrumado. Especialmente el señor demonio resultó ser un dragón gigante, y era extremadamente poderoso. Si no fuera por el padre de Erza, el señor Wuming, habríamos caído a las profundidades del mar con la isla. Jura estaba llena de emoción. El poder del dragón no es algo con lo que los humanos comunes puedan luchar. Me temo que solo Dragón Slayer puede hacerlo. Señor Wuming. Makarov suspiró. Pensó que había sobreestimado a Wuming, pero no esperaba que fuera tan poderoso. Luchando solo contra el dragón. Y casi mató al dragón. Comparado con eso. Makarov miró a Natsu y a la niña en la posada del gato demonio. Pensemos otra vez en Laksus. La brecha es realmente enorme. Ya empaque mi equipaje. Seguiré al tío Wuming cuando venga. Volveré después de aprender el último movimiento. Allí. Natsu ha empacado sus cosas. Ha decidido salir a entrenar y aún no se ha decidido la hora. Tranquilízate, Natsu. Puede que el tío Wuming no esté dispuesto a aceptarte le recordó Lucky. Ella no vio la batalla después. No puedo imaginar cómo la gente trata con los dragones, pero viendo lo emocionado que está Natsu, debe ser muy fuerte. Tengo la misma idea, Wendy también susurró por allí. Lo que más quiere es aprender magia adicional. He oído que la madre de Erza es experta en este campo. Pensé en practicar con Erza durante unos años. No cuentes con eso, deberías practicar bien la magia de matar dragones. Al menos eres un cazador de dragones. Lo más importante para lidiar con Chenlong es la magia de matar dragones. Carla le echó agua fría encima. Ella tampoco vio la batalla entre el dragón y Wuming. Realmente no puedo entender el plan urgente de Wendy para mejorar su fuerza. Yo estaba en la escena en ese momento. Solo Jige, Kyula, Wendy, Natsu y Erza estaban despiertos. Solo ellos sabían lo grande que fue el shock. Mientras chateamos aquí. Wuming empujó la puerta desde afuera y se veía un poco feo. Esto dejó a Tony y a Erza. Tío Wuming, quiero practicar contigo, ¿por qué no eres mi maestro? Tan pronto como entró por la puerta. Natsu gritó fuerte. No puedo enseñarte nada, mejor busca un lugar donde no haya nadie cerca para practicar. Wuming quedó atónito. Rechace su solicitud inmediatamente. Debes estar bromeando. Si aceptaba a Natsu como su aprendiz, siempre y cuando fuera un maestro que no se comportara como un ser humano. Probablemente mataría a su amo. Además, Inel en su cuerpo no estaría de acuerdo. Quiero aprender tu último movimiento, Natsu hizo un gesto con luz dorada. Usando las palabras que conocía, era imposible describir la escena con palabras. Está bien, Natsu, hablemos del aprendizaje más tarde. Deja que el señor Wuming hable primero de negocios. Makarov golpeó la cabeza de Natsu con su varita mágica. Jura y los demás también estaban en silencio. En primer lugar, quiero hablar sobre el líder del culto demoníaco. Wuming respiró profundamente. Tenía que hacer que las cosas sonaran mejor. Según nuestra investigación, el gobernante del culto demoníaco es el señor demonio, Dogura Mag, quien es el dragón que usted, señor Wuming, repelió. Makarov primero contó lo que sabía. Jura y Yeye también estuvieron de acuerdo, y la situación que investigaron fue la misma. Sin embargo, Wuming negó con la cabeza con una expresión particularmente aterradora. En primer lugar, esto es falso. Seguí a Dogura Mag a través del poder del espacio y me encontré con un oponente más fuerte. Ese oponente también afirmó ser el señor demonio, esto significa que Dogura Mag no puede ser el gobernante. Wuming filtró información falsa paso a paso. Kihuna dijo solemnemente. Hay un tipo que es más poderoso que Dogura Mag, y también afirma ser el señor demonio. ¿Podemos adivinar que el señor demonio es sólo un alto nivel? Makarov suspiró. Estas son malas noticias. No podemos enfrentarnos a Dogura Mag solos. No puedo creer el poder de este culto demoníaco. Yeye dijo. Hay tipos más fuertes y aterradores que informaron al señor demonio que el señor Wuming sólo derrotó a una persona de alto nivel. Esta noticia es aterradora. Todos quedaron en shock. Si hay muchos señores demonios, entonces el culto demonio tiene el poder de subvertir el mundo. Aún no es seguro, pero probablemente sea el hecho cruel en el que pensamos, dijo Wuming. La atmósfera se volvió pesada. Ya nadie hablaba con facilidad porque realmente no sabía qué decir. Ejem, al ver que todos estaban en silencio. Wuming sintió que era hora de dar un paso adelante y consolar a estas personas. Pero no te preocupes, nuestras alas de ángel te ayudarán en la línea del frente. Sin embargo. No había mucha gente muy contenta. Las alas de ángel son naturalmente fuertes, pero no debería haber muchos tan fuertes como el señor Wuming, tal vez sólo tú, dijo Makarov. Por supuesto que no subestimaría a Ángel Wings. Pero ¿cuántas personas son tan fuertes como el señor Wuming? Y el otro lado tiene al menos dos señores demonios, uno de los cuales es una criatura antigua como un dragón. El otro no es más débil que el señor Wuming. ¿Qué tan grande es? No hay muchos, sólo siete u ocho, dijo Wuming. Silbido. Tan pronto como salieron estas palabras, todo el gremio sólo pudo quedarse sin aliento. Makarov abrió los ojos. El cerebro seguía repitiendo la frase anterior y toda la persona estaba rígida. Pero, los magos ordinarios no pueden romper la defensa del dragón en absoluto, si el culto demoníaco todavía tiene un dragón. El corazón de Jura todavía está colgando. Es más poderoso que ese Dogulamag, así que probablemente también sea un dragón, ¿verdad? En ese caso, maldita sea. Dame unos años más, puedo derrotar a tantos dragones como el oponente. Nacho estaba indignado. Sintió que todo lo que necesitaba era tiempo y que se volvería más fuerte si le daban suficiente tiempo. La declaración del señor Jura es muy probable. No estoy seguro de si el que es más poderoso que Dogulamag es un dragón, pero definitivamente no es un humano. Dijo Wuming. Esto es aún más lleno de suspenso. Incluso el señor Wuming se atrevió a decirlo, por lo que podría haber más de un dragón en el lado opuesto. En realidad, no todo el mundo tiene miedo. Dijo Erza. La gente del gremio sonrió amargamente y meneó la cabeza. ¿Cómo no tener miedo? ¿Y si hay más de un dragón al otro lado? Sí, no es gran cosa si hay dragones en el otro lado. Nosotros también los tenemos, dijo Wuming. ¿Mmm? Todos lo miraron sin entender qué quería decir. También hay miembros dragones en las alas de Ángel, por lo que no necesariamente perderemos contra el culto del demonio, explicó Wuming. ¿Qué? Ahora la cara de todo se sonrojó y sus expresiones eran muy emocionadas. También tienen dragones. Y son fuerzas amigas, lo cual es una noticia realmente emocionante. ¿Qué dragón? ¿Qué dragón? Natsu y Wendy dijeron al unísono. Aunque sabían que no podía ser el dragón gigante, Mano, el que los crió, ¿qué sabía el dragón de la derecha? Te aconsejo que aceptes la realidad. El dragón no desaparecerá inexplicablemente. Solo dejará a las personas cercanas a él y se esconderá para esperar la muerte cuando esté a punto de morir. Wuming sabía lo que estos dos tipos estaban pensando. Él todavía daba consejos. Acepte la realidad de la muerte del dragón lo antes posible. Después de todo, cuando el dragón en su cuerpo vuelva a salir en el futuro. Podría matarlo otra vez con sus propias manos. El asunto del culto demoníaco ha llegado a su fin por el momento. Si tienen algún gran movimiento en el futuro, pueden contactar a Angel Wings nuevamente. Nuestra organización siempre se sitúa en el lado positivo y esperamos poder llevar esperanza al mundo. Wuming no planeaba seguir charlando. Después de filtrarse algo de información, decidió llevarse a Erza. Necesitamos preparar el próximo plan después de regresar. Wendy, si tienes tiempo en el futuro, eres bienvenida a visitar mi casa. La madre a Erza definitivamente estará muy interesada en ti. Ella te enseñará la magia adicional con cuidado en ese momento, así que nos iremos primero. Antes de partir. Wuming saludó a Wendy de manera amistosa. Luego se llevó a Erza. Gremio del señor fantasma. Los chicos de Fairy Tail han hecho algo grande otra vez, ¿por qué la coalición no incluyó a nuestro gremio? No es justo. Obviamente somos el gremio más fuerte, ¿por qué Fairy Tail es tan agradable? ¿Por qué el consejo mágico prohíbe que los gremios luchen? Realmente quiero destruir a Fairy Tail. ¿Hay alguna manera de derrotarlos y...? Trata con la coalición de los seis demonios oscuros. Según el gremio de magos más fuerte, debe haber un lugar para ellos, el señor fantasma. Pero el consejo mágico ni siquiera los contó. Es demasiado. Los miembros de todo el gremio estaban furiosos y querían agarrar a los chicos del consejo mágico para mostrarles quién es el primer gremio del reino de Fiore. Ja ja ja, sois unos imbéciles. Ni siquiera tenéis el coraje de empezar una guerra. De repente. Una voz extremadamente arrogante sonó desde afuera. Todos los miembros estaban furiosos. Uno por uno, todos se quedaron mirando y observaron hacia afuera, queriendo saber quién se atrevía a correr hacia la puerta para provocar. La puerta se abrió de una patada. Dos personas entraron desde afuera, el que caminaba delante era un hombre con cabello dorado largo y desordenado. Había círculos de pupilas rojas en sus ojos. Caminaba con los pies hacia afuera. El aspecto general daba a la gente una apariencia muy arrogante. Lo espeluznante era otra persona. Con solo estar allí de pie, la gente sentía una pesada sensación de dificultad para respirar. ¡Zas! Un pilar de hierro salió disparado de las profundidades del gremio, rápido y poderoso. ¡Estallido! Zancrow levantó la palma de la mano y bloqueó fácilmente el pilar de hierro. ¿Qué, resultó ser un tipo jugando con hierro, déjame quemar tu hierro con fuego, ja ja ja, mirando a lo largo del pilar de hierro? Al ver a Gagel comiendo hierro en la esquina con gran concentración, se rió divertido. Entonces, llamas rojas se encendieron en las manos de Zancrow. ¡Zas! Las llamas se elevaron alto y estaban a punto de quemar el pilar de hierro. ¡Zas! Allí, Gagel estaba ocupado guardando el pilar de hierro, mirando las marcas de quemaduras en su puño. Él frunció el ceño. Miembros del gremio oscuro corazón demonio, ¿qué van a hacer? Dijo Gagel. De repente. El gremio estaba hirviendo al instante, y todos estaban atentos a los dos forasteros con ojos agudos. ¿El gremio oscuro va a desafiarnos? Hay un montón de ratas escondidas en un rincón. Lo mejor es que matemos a estas dos cosas primero. Atreverse a desafiar al fantasma es buscar la muerte. Vámonos. Mátalos. Los miembros de Fantón estaban furiosos. Eran un gremio normal después de todo y tenían tolerancia cero con los gremios oscuros. Bueno, gritaron y corrieron hacia adelante. De repente, cayó una fuerte gravedad y todos los miembros fueron presionados al suelo en un instante. Incluso Gagel frunció el ceño y lo miró fijamente. La gravedad era muy fuerte y el poder mágico de ese tipo que nunca hablaba era particularmente fuerte. Era el poder mágico más fuerte que jamás había visto, excepto el del presidente. ¿Dónde está José? Vinimos aquí con la idea de una convivencia pacífica. Nota azul. El vicepresidente de Demoneart. Él ignoró al grupo de hormigas y miró a Gagel que todavía estaba acerrado y preguntó. Jejeje, ¿los gremios oscuros todavía tienen la idea de la paz? Pregúntale a quien quiera saber. José apareció en el pasillo, con un aura maligna en su cuerpo. Un poder mágico que no era más débil que el de Bluenote floreció. Por supuesto, al ver salir al verdadero dueño, Bluenote inmediatamente retiró su poder mágico. Dadle a José el mayor respeto. Entonces déjame escuchar tus intenciones primero, José sintió que la otra parte no estaba allí para desafiarlo. También recuperó su magia de manera amistosa. De este lado, Zancrow ha estado en silencio desde que apareció José. La razón, naturalmente, es que quedó impactado por la magia de José. Él tiene una comprensión de los diez santos en su corazón. Bluenote y José subieron las escaleras para hablar en secreto, y Zancrow no fue tímido aquí. Se sentó directamente al lado de Gahel. Ja ja ja, entonces, el dragón Slayer de hierro realmente sopla hierro, así que no morirás de hambre. Zancrow se rió. Inmediatamente, Gahel lo fulminó con la mirada. Lo que más odiaba era cuando alguien hacía ruido mientras él comía. Si no hubiera visto que la otra parte tenía algo que discutir con el presidente, le habría destrozado los dientes a ese tipo con el puño. Incluso dejó escapar su sonrisa. La charla secreta de arriba no duró mucho, y pronto Bluenote bajó las escaleras y se fue con Zancrow. Oiga, señor presidente. No hay mucha gente buena entre los miembros de Demoneart. No tiene nada que decirles, ¿verdad? Dijo Gahel. Todos los gremios regulares deben estar siempre mirando hacia el exterior. Si la gente del Consejo Mágico supiera que su gremio estaba cooperando con la Alianza Oscura, puede que no sea tan simple como disolver el gremio. Jeje, siempre hemos considerado a Fairy Tail como una espina en nuestro costado, y esta vez finalmente encontramos una oportunidad para iniciar una guerra. En cuanto a la gente de Demoneart, no cooperamos abiertamente con ellos. Un ojo se anunció con una mueca de desprecio. Los ojos de todos los miembros del gremio se iluminaron de blanco y finalmente pudieron ir a la guerra contra Fairy Tail. Si ese es el caso, parece que no hay nada de malo en cooperar con Demoneart, siempre y cuando Fairy Tail pueda ser derrotado. ¿Dead? Gahel realmente dejó de preguntar sobre Demoneart. Para Phantom, Fairy Tail es más impopular que el gremio oscuro. Recibimos una comisión, y la persona que emitió la comisión es el dueño del grupo Artfilia, dijo que su hija era ignorante y se unió al gremio Fairy Tail, por lo que nos pidió que ayudáramos a rescatar a su hija, José explicó el contenido de la comisión. Un plan brilló en sus ojos. Bueno, podemos capturar a esa mujer y dejar que el grupo Artfilia tome más dinero, o usar todos nuestros activos para redimir a su hija. Alguien en el gremio sugirió atrevidamente. El grupo Artfilia tiene mucho dinero y sería irrazonable no obtener grandes beneficios de él. Eres tan estúpido tilde la hija del grupo Artfilia, ¿por qué no encerrarla y divertirse un poco, y dejar que todos se conviertan en yernos del grupo? También hay personas despiadadas que se les ocurren ideas aún más despiadadas. Esta es una mujer. Desde la antigüedad, las mujeres son las más celosas y pueden inventar cualquier truco. Escuchando el jolgorio de ese grupo de personas. Gageel pensó en silencio, solo quería desafiar a Fairy Tail. A él no le interesaba robar dinero. Después de todo, sintió que todas esas cosas eran sin sentido, siempre y cuando pudiera desafiarlas. En la casa de Arjeon, Wilming cerró los ojos y escuchó los arreglos de agnología. Le pedí a los miembros de Demoneart que lo ejecutaran, y no hay razón para que Phantom Lore se niegue. Cuando llegue el momento, haz arreglos para que Bluenote y Doguramag aparezcan, y esta vez el gremio Fairy Tail debe ser destruido. Así es. Wilming hizo arreglos para que Demoneart fuera a Phantom. El propósito es equilibrar el poder de combate de ambos lados. Bluenote trata principalmente de Laksus, y en cuanto a Doguramag, todavía aparece como la mente maestra detrás de escena. Gracias por tu arduo trabajo, Meredire Demoneart también debería ir allí. Esta chica no es una mala chica en el fondo. Sería una pena que muriera, dijo Wilming. Demoneart no es 100% sumiso, por lo que Wilming está listo para aprovechar la oportunidad para resolverlo lentamente. Maestro. Tras finalizar la llamada con agnología, Zeref también inició el contacto. Gelial puede revelarse, que se una a la alianza oscura con el incidente de la Torre del Cielo, dijo Wilming. Zeref estuvo de acuerdo. Bueno, agnología es más adecuada para que Gelial viva. Después de hacer arreglos detallados. Wilming finalizó la llamada y comenzó a pensar quién debería ser enviado para lidiar con el dragón de tierra a Doguramag esta vez. El señor fantasma ejecuta el plan. Gajel actúa en la oscuridad, primero perforando los pilares de hierro en todo el gremio. Luego captura en secreto al escuadrón Shadowgear. Esto enfurece con éxito a Makarov, y todo el gremio se apresura a luchar contra el señor fantasma. Y Lucky también es capturada por Juvia. La trama se desarrolla según lo previsto. Makarov fue descuidado y fue atacado directamente por Arya, el líder de los cuatro elementos. Un movimiento drena todo el poder mágico. El presidente fue derrotado y la moral de todo el gremio cayó directamente al fondo. En el momento crítico. Varios miembros principales decidieron retirarse a casa temporalmente. La moral está baja. En el sótano del gremio, los miembros del gremio maldecían y gritaban. Todavía hay muchos heridos que están siendo vendados. Debo derribar el gremio de esos bastardos de Fantón. Nacho estaba furioso. Ya sabían el objetivo de Fantón, aunque les sorprendió la identidad de Lucky. Pero no decidieron renunciar al otro partido. El presidente está herido, no puedo pelear, el gremio debe tener un mago de clase S a cargo. Dijo Mirajane. La situación del gremio es muy mala ahora. Lo más importante es que no todos los magos de clase S están en el gremio. No se pueden detener de ninguna manera. Adivinaré la dirección de Mistogan, mira, contacta con la Apsus. Kana dijo mientras se sentaba en el suelo para adivinar. Allí, Mirajane también comenzó a contactar gente, usando la bola de cristal enemiga para encontrar a Laxus. Hacer clic. Sorprendentemente, se puso en contacto con Laxus muy rápidamente. Escuché, que el gremio fue desmantelado por los chicos fantasma, ¿verdad? En el cristal mágico. El rostro de Laxus estaba sombrío y aterrador, ya que Erza lo golpeó hace unos años. Ya no estaba tan impaciente en su corazón. Sabiendo que en este mundo, hay gente más allá de la gente y un cielo más allá del cielo, su mentalidad se estabilizó gradualmente, aunque rara vez permaneció en el gremio. Sin embargo, valoraba al gremio no menos que los demás, y se enojó muchísimo cuando supo que el gremio fue desmantelado. Así es, el presidente está herido e inconsciente. No hay ningún mago de clase S en el gremio en este momento, así que Laxus, ¿puedes regresar rápidamente? ¿O puedes pedirle a los dioses del trueno y a Mistoran que regresen? Dijo Mirahane. Al escuchar que el anciano estaba inconsciente, Laxus se sorprendió aún más. Pero aún así él meneó la cabeza con arrepentimiento. Es demasiado tarde, actualmente estoy en el borde del continente Isgar. Me llevará al menos varios días regresar. Los dioses del trueno también están conmigo. Intentaré ponerme en contacto con Mistoran, pero el agua que está lejos no calma la sed que hay cerca. Los bastardos de Espectre se apresurarán a ir a Magnolia mañana a más tardar. Laxus estaba impotente. Incluso si regresara lo más rápido posible, sería demasiado tarde. La, el rostro de Mirahane estaba pálido y débil. Las personas que estaban alrededor y escuchaban esas palabras sufrían un gran dolor. Esto realmente no es bueno. Ve a comunicarte con el señor Wuming. ¿Gray no los conoce? Sugirió Alaxus. De repente. Para muchas personas los ojos del gremio se volvieron inusualmente brillantes. Sí. La gente de Ángel Wings es más cruel entre sí cuando están a cargo. Y ni hablar de Phantom Lore. Incluso si llega a la Alianza Oscura, no hay por qué tener miedo. No, Ángel Wings no participará en las luchas internas entre gremios regulares, a menos que Phantom Lore se confabule con la gente de la Alianza Oscura. Gray meneó la cabeza con pesar. Ángel Wings siempre ha sido neutral y no intervendrá en las luchas internas entre gremios regulares. Este plan es imposible. Todos suspiraron, no es tan simple, su gremio Fairy Tail realmente va a terminar. En el cristal mágico. Laxus entrecerró los ojos y pensó en contramedidas. Pronto sus ojos se iluminaron y dijo con una sonrisa. Si el señor Wuming no ayuda, entonces convenza a Erza y a otra chica que nos desafió en ese entonces. Gray, creciste con ellos. Solo llámalos buena hermana e invítalos al gremio Fairy Tail para jugar. Ni siquiera puedes llamar las hermanas. Si esas dos no te reconocen como su hermano, entonces tu vida es inútil. El rostro de Gray se oscureció de repente. Este tipo. Solía ser molesto. Soplo, pronto alguien no pudo evitar reír, y luego la risa se hizo cada vez más fuerte. Date prisa, Gray, llámalos buena hermana y llama a esos dos hombres lobo. Así es, Erza y esa chica llamada Ultear, la primera es muy feroz en la lucha, definitivamente mejor que un mago de clase S. Si. Gray, ¿no dijiste también que la magia de Ultear es muy poderosa? Creo que está al menos al nivel de un mago de clase S. Por el bien del gremio, llama a la buena hermana dos veces, jajajajaja. Los miembros del gremio se rieron desenfrenadamente. No puedo esperar a ver una escena así. Mirajane también sonrió. De ti depende si se puede salvar el gremio. ¿Necesitas mi ayuda para marcar? Natsu también sonrió. Buena hermana, buena hermana, date prisa y llama a tu hermana. Kana también tomó un sorbo de vino. Solo llama a tu hermana dos veces, ¿quieres practicar llamarme algunas palabras primero? Por un tiempo. Las risas de los gremialistas diluyeron el ambiente triste y desanimado. Ustedes son unos bastardos, Gray se sonrojó y quiso rechazar su plan de ver el programa. Pero pensando que probablemente esa era la única manera en ese momento. No puedo garantizar que pueda llamarlos. Suelen estar muy ocupados, Gray respiró profundamente. Tomó la bola de cristal mágica del gremio y comenzó a contactar a la gente. Hacer clic. Aunque fue un poco lento, todavía se conectó con la otra parte. En la bola de cristal mágica. El rostro humano de Ultear estaba allí, y ella ajustó su posición sentada. Gray. Después de ver el cristal mágico conectado. Toda la gente del gremio contuvo la respiración y escuchó en silencio con diversión en sus ojos. Siete dólares. Gray se sonrojó y murmuró, y ni siquiera él pudo escuchar las últimas dos palabras con claridad. ¿Eh? Era obvio que Ultear del otro lado no escuchó con claridad y se acercó al cristal mágico con dudas y abusó el oído. Hermana. Gritó de repente Gray. De repente, Ultear en la bola de cristal mágica estaba lleno de dudas, como si tuviera alucinaciones. ¿Qué ocurre? En este momento. La figura de Erza también apareció detrás de Ultear. Vea al llamador a través del cristal mágico. Soy Gray, ¿qué dijiste hace un momento? ¿Ultear estaba confundida? Preguntó Erza. Este lado. Gray respiró profundamente. Dos hermanas, hermano quiere invitarlas al gremio Fairy Tail para jugar durante dos días, dijo Gray. Cero. Ahora, Erza también mostró una expresión desconcertada. Erza preguntó. ¿Qué dijiste hace un momento? Gray dijo. Venid al gremio Fairy Tail a jugar durante dos días. Ultear negó con la cabeza y recordó. No esta oración, sino la oración anterior. Gray respiró profundamente. ¿Dos hermanas? Tan pronto como salieron las palabras. Ultear y Erza inmediatamente se taparon la boca de la risa y se escondieron. Obviamente les hicieron reír. Gris, mirando a un grupo de chicos del gremio que se reían en secreto, contuvo su expresión crispada. ¿Qué pasa? Ustedes dos son mayores que yo y León, ¿no está mal llamar las hermanas? Dijo Gray. Tos, 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 las dos muchachas se aclararon la garganta, se alisaron el cabello y volvieron a sentarse. Tu gremio está en problemas, ¿verdad? No hay necesidad de justificar que es un gremio normal el que te está causando problemas. Sabiendo que mi padre no puede ir a ayudar, planea dejar que Ultear y yo ayudemos. Erza analizó inteligentemente el propósito de Gray. Aquí, incluyendo a Gray, un grupo de personas se rascaron la cabeza avergonzados. Realmente dio en el blanco. Es una pena que no pueda ir. He estado ocupada últimamente. Aunque me llames hermana, es inútil. Erza se encogió de hombros y se negó. Ella realmente tenía algo que hacer, de lo contrario definitivamente iría a ayudar por el bien de Gray. Mi madre y yo estamos bien. Vayamos allí a jugar dos días más tarde. Ultear no se negó. También puede salir y ejercitar su cuerpo. Creo que Gray solo la invitó a ella y a Erza. Significa que el oponente esta vez no debería ser demasiado fuerte. Está bien, te llevaré a ti y al maestro a Magnolia en ese momento. Gray suspiró aliviado. Aunque es un poco embarazoso, la tarea ha sido completada. Cuelga la comunicación aquí. Todos en el gremio están mucho más relajados. En este momento, parece que hay dos magos de clase S en el puesto. No importa si el fantasma invade en ese momento.